Juan fue profesor aquí en Córdoba y está ahora en la FH Zurich, que es probablemente la ingeniería de la universidad más prestigiosa que tenemos en Europa. Y está dentro del grupo Safari, que es un grupo que es especialmente potente en tema de arquitectura de computadores. Y, bueno, él es allí un investigador o doctoral senior, podríamos decir, ¿no? Más o menos. ¿Desde cuándo está allí? Desde agosto de 2017. Agosto de 2017. Ya ha caído un año. Y él os va a hablar de un paradigma nuevo, que es el de procesamiento de memoria. Entonces, la idea es, los grandes cuellos de procesamiento de los dispositivos suelen ser que tú puedes tener una GPU especialmente potente, pero si no eres capaz de suministrarle los datos suficientemente rápido, al final van a tener la GPU parada, al final van a tener los datos. Entonces, el cuello de la botella son los datos. Si tú tienes que mover grandes volúmenes de datos. Entonces, la idea, salvando las cosas que nos podemos pedir, del paradigma del procesamiento de memoria, es que vamos a intentar procesar dentro de los módulos de memoria muy cerquita con ella. ¿Os acordáis que ayer en la FPGA, yo decía que la FPGA por dentro, al final van a la memoria, una de esas cosas? Bueno, pues son dispositivos que, salvando un montón de diferencias, tienen algo de idea en común. A partir de ahí, todo. Muy bien, bueno, pues nada, pues muchas gracias por la presentación, Joaquín, y muchas gracias a vosotros por estar aquí en esta clase. ¿Cómo se llama la asignatura? Computación de altas prestaciones. Bueno, pues está bien, me viene bien saberlo, porque así sé cuál es el contexto, cuál es la base que tenemos. Para empezar a entender este nuevo paradigma que yo voy a introducir en la clase de hoy. Y bueno, creo que probablemente yo voy a procurar contarlo de una manera en la que probablemente vais a entender todo, o el 90% al menos, en ser objetivo, dando una suficiente motivación como para que el nuevo paradigma que os voy a presentar tenga sentido para vosotros, y después entrando un poco más en materia de algún dispositivo en concreto, ¿vale? Por eso es por lo que la charla en sí, o la clase en sí, se titula Understanding a Modern Processing in Memory Architecture, porque la mayor parte de la clase va a ser acerca de una arquitectura real de procesamiento en memoria, ¿vale? Pero aún así, creo que es importante y es necesario dar una buena introducción a la temática. El trabajo, como el profesor Olivares ha explicado, pues se ha desarrollado en la ETH de Zurich, dentro del grupo Safari, pero también con colaboradores de fuera, por ejemplo, el profesor Elad, que es un profesor en la Universidad Americana de Beirut, Iván Fernández, ahora está a punto de graduarse, le ha hecho el doctorado en la Universidad de Málaga, Cristina Gianoula ha hecho el doctorado en la Universidad Nacional Técnica de Atenas, y ahora es postdoc en la Universidad de Toronto, y Geraldo Francisco de Oliveira, que es un estudiante doctorado de mi grupo, que se encuentra dirigido por el profesor Onur Mutlu. Como os decía, la clase va mayoritariamente a hablar de un dispositivo concreto de procesamiento en memoria, pero antes de empezar e ir al grano, pues tenemos que ir a la motivación, y la motivación es el problema que tenemos que resolver. Y el problema que tenemos que resolver es que la computación, la computación o el cuello de botella de la computación es el acceso a los datos. Computing is bottleneck by data, ¿vale? En cualquier dispositivo de procesamiento, como los que podéis estar viendo en esta asignatura, o como los que podéis estar utilizando en vuestro día a día, CPU, GPU, FPGA, aceleradores para inteligencia artificial, redes neuronales, procesamiento de vídeos, etcétera, la mayor parte del tiempo y la mayor parte de la energía se está empleando en acceder a los datos. Datos que se encuentran o bien en memoria, o bien en los dispositivos de almacenamiento, o bien se están generando continuamente en sensores que puedan tener nuestro sistema, ¿vale? Y eso es una realidad que afecta a todas las cargas de trabajo importantes. Todas las cargas de trabajo importantes podemos decir que son muy intensivas desde el punto de vista de los datos. Y nosotros realmente, pues lo que necesitamos es procesar esos datos lo más rápido posible y de la manera más eficientemente posible, ¿vale? Si os fijáis en cómo han evolucionado, por ejemplo, las redes neuronales en los últimos 4 o 5 años, fijaos en el número de parámetros que redes neuronales modernas, como BERT, GPT-2 o GPT-3, etcétera, cómo su tamaño ha evolucionado exponencialmente, ha crecido exponencialmente. No tenéis nada más que comparar GPT-2 con GPT-3, que como sabréis es la red de neuronales que está detrás del famoso chat GPT, pues fijaos cómo ha pasado de 1,5 billones, bueno, estos serían billones americanos, o sea, serían 1.500 millones de parámetros a 175.000 millones, ¿vale? Digamos que en un saldo generacional, estamos hablando de más de 100 veces el número de parámetros. En estos días se acaba de anunciar GPT-4, que es la siguiente generación, y esta mañana, por curiosidad, he estado mirando y por una parte he visto como que el número de parámetros se doblaba, por otra parte he visto que se decía que iba a ser 100 veces más, no sé exactamente cuánto será más, pero lo que es de esperar es que será más grande que eso, y lo que es de esperar es que estas redes sigan evolucionando, por lo menos hasta que el modelo de redes que se están explotando hoy en día cambie, lo lógico y normal es esperar que esta evolución siga sucediendo, y eso lo que implica es que cada vez vamos a estar más y más dependientes del acceso a los datos, y con ese cuello de botella que representa el acceso a los datos. Y aquí os pongo el ejemplo de las redes neuronales, que también de esta transparencia corresponde a una charla que dio el grupo Sean Lee, que es uno de los fundadores de Cerebras, no sé si habéis escuchado hablar de esa empresa, es una startup que desarrolla chips para inteligencia artificial, que no son chips, son del tamaño de una oblea, vienen a ser una cosa así, y bueno, al fin y al cabo, se trata de tener cuanto mayor computación, cuanto mayor capacidad de computación sea posible mejor, y por eso están fabricando esos dispositivos tan grandes, y esta es una transparencia que él utiliza para motivar el por qué hacen falta esos dispositivos de aceleración tan potentes. Pero no solo afecta a las redes neuronales, el mismo problema del que estamos hablando, acceder a los datos que se encuentran lejos de las unidades de procesamiento, en sí, pues afecta a bases de datos en memoria, a procesamiento de grafos y árboles, a análisis de datos o a cargas de trabajo como las que puedas encontrar en un centro de datos cualquiera. ¿Vale? En todos estos casos, los datos, el acceso a los datos, provoca un cuello de botella tanto en el rendimiento como en la energía. Aquí hablamos de, o en esta transparencia, lo que tenemos son, digamos que, cargas de trabajo o aplicaciones a nivel de centro de datos, pero si os fijáis en dispositivos móviles, cualquiera de vosotros utilizáis cualquiera de estas, Google Chrome, TensorFlow o el VP9, que es para el playback y la captura de vídeo de YouTube o de Hangouts, pues en dispositivos móviles también tenemos el mismo problema. Tenemos los datos en el almacenamiento o en la memoria y tenemos que acceder a ello. Por lo cual, los datos están provocando este cuello de botella tanto en el rendimiento como en el consumo energético. Y en otras aplicaciones completamente diferentes. Habréis escuchado hablar de la bioinformática, de la secuenciación del genoma humano. En la genómica, desde hace unos años, el coste de la secuenciación del genoma, máquinas que, a partir de una muestra de tu sangre, por ejemplo, son capaces de obtener muestras de tu ADN, esas máquinas, digamos que su coste empezó a descender ya hace unos años. Y desde el momento que empezó a descender, pues se empezó a multiplicar en la cantidad de genoma que había sido secuenciado. Por lo cual, ahora tenemos muchos más datos que procesar. De hecho, los tenemos que procesar. ¿Por qué? Pues porque la bioinformática, precisamente, de lo que trata es que una vez que se ha secuenciado el genoma con las máquinas que obtienen esas lecturas del ADN de cada persona o de un organismo, tienes que mapearlo, o alinearlo, que significa encontrar para cada uno de esos trozos de ADN cuál es su posición real en la cadena completa del ADN, que son como unos 3.000 millones de caracteres. ¿Os acordáis de la ACGT, que habría estudiado en química o en biología? Pues, básicamente, esos 3.000 millones de caracteres que representan el genoma humano están formados por una cadena de ACGT y estas máquinas nos incluyan dos trocitos que a lo mejor tienen cientos de caracteres, miles en el mejor de los casos, y tenemos que encontrar exactamente en el genoma de referencia completo cuál es su posición. Y eso requiere mucha capacidad de procesamiento, pero sobre todo mucha capacidad de acceder a datos, de acceder a las secuencias que la máquina ha generado y acceder al genoma de referencia. Es decir, una gran cantidad de movimiento de datos que definitivamente necesitamos si queremos sacar algún sentido de esos datos, de esa información. Con lo cual, ahí también tenemos otro ejemplo del cuello de botella, tanto en el rendimiento como en el consumo de energía. Podemos decir que hoy en día hay tres tendencias principales o tres claves en los sistemas y en las aplicaciones. Primero de ellos que el cuello de botella en las aplicaciones es el acceso a los datos. El segundo de ellos es que un limitador principal es el consumo de energía, y esto es especialmente relevante en determinados dispositivos, si pensáis en vuestros dispositivos móviles. Siempre estamos dependiendo de tener cerca un enchufe por si me falla la batería, por lo cual nos interesa ser lo más eficientes posible desde el punto de vista energético. Y la última de estas tres claves es que el movimiento de datos o la energía consumida por el movimiento de datos domina la computación. Del 100% de la energía que consumimos en los sistemas de computación que utilizamos hoy en día, más de la mitad, y ahora después veréis algunas cifras, ejemplos, 62,7%, cosas similares, se están gastando, esa energía se está gastando en mover los datos. Básicamente en ir a la memoria, abrir una línea de RAM, leer una línea de caché, traerla hasta la L1 y que el procesador pueda empezar a trabajar con esa información. Necesitamos ahorrar energía y necesitamos ahorrar energía, entre otras cosas, porque tenemos que hacer o queremos hacer del mundo un lugar más sostenible. Queremos tener paisajes como estos en los que todo se ve despejado, puro y limpio y no algo como esto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos que también representa un reto. Conseguir computación de mayor rendimiento, de mayor eficiencia energética y sostenible. Y todo ello a la vez, de una sola vez. ¿Cómo conseguimos eso? Bueno, pues resolviendo este problema. Vamos a ver de qué forma podemos hacer que la computación sea más eficiente con independencia de que tengamos que seguir accediendo o procesando a las mismas cantidades de edad. ¿Vale? Pero eso no va a ser sencillo. ¿Por qué? Pues porque las máquinas modernas ya se encuentran completamente saturadas por los datos. Primero, desde el punto de vista del almacenamiento. Fijaos cómo cada vez necesitamos tener dispositivos, cada vez que te compras un teléfono nuevo, probablemente tengas el doble de almacenamiento que tenía el anterior. Cada vez que te compras con un nuevo portátil o con una nueva computadora de escritorio, pues probablemente tenga el doble de memoria y el doble de disco duro o de SSD. ¿No? La capacidad, la capacidad de almacenar datos en el almacenamiento o en la memoria, pues se ve sobrepasada continuamente porque cada vez tenemos más y más datos. La capacidad de computación, por supuesto que también. Evidentemente, necesitamos dispositivos que cada vez sean más rápidos. ¿Vale? Desde hace unos años habréis visto que las CPU, por ejemplo, dejaron de multiplicar su velocidad en megahercios o en gigahercios y empezaron a multiplicar el número de núcleos. ¿No? Seguimos necesitando cada vez más capacidad de procesamiento y entre media de los dos tenemos la capacidad de comunicación que realmente va a ser donde nos centremos hoy mayormente porque es donde, como he dicho, hemos detectado que tenemos el principal cuello de botella. Y el problema se produce porque el procesamiento se produce habitualmente muy lejos de donde los datos se encuentran almacenados. ¿Y vosotros sabéis por qué? Porque cuando entraste a estudiar informática o cuando tuviste vuestra primera asignatura de informática, posiblemente incluso cuando estabais en el instituto, en secundaria todavía, ya os hablaron de ese señor de la fotografía y de esta figura que tenéis aquí, que es el modelo de Spohn-Neumann. Vosotros habéis escuchado hablar de la máquina de Spohn-Neumann que básicamente te dice que un sistema de computación se divide en tres partes principales. Una unidad de computación, una unidad de comunicación y una unidad de memoria y almacenamiento. Si vosotros miráis cualquier sistema actual, desde un móvil, un portátil, un ordenador o un gran servidor en un centro de datos, lo que sea, veréis que hay unidades de procesamiento que son los núcleos de procesamiento, los cores. Vamos a tener canales de comunicación que suelen ser los buses, sea el bus PCI Express o sea el canal de memoria de RAM y vamos a tener unidades de memoria. ¿Vale? Bueno, yo vengo diciendo desde que he empezado a hablar, el problema lo tenemos en el acceso a los datos, es decir, el problema lo tenemos en que los datos están aquí y las unidades de procesamiento están aquí. Los números que tengo que meter en la calculadora están aquí y la calculadora está aquí y entre medias lo que hay es un pasillo y ese pasillo es largo y estrecho, es decir, que tardo mucho tiempo en recorrerlo y además no puedo llevar muchos datos de una vez, en lo que se llama un cuello de botella, es como si fuera un embudo, ¿vale? Muchas veces cuando hablamos de esta temática, cuando hablamos de este problema del movimiento de datos, muchas veces se le echa la culpa a von Neumann y hay quien habla del cuello de botella de von Neumann. Yo os diría que realmente la culpa no es del modelo en sí, la culpa es de cómo defino este canal de comunicación, cómo de estrecho es el pasillo, porque si tú realmente tienes un pasillo ancho por el que pueden pasar varios camiones en paralelo llevando datos de un sitio a otro, no vas a tener problemas, ¿vale? Entonces, tenemos realmente un cuello de botella debido al movimiento de datos, pero no podemos culpar a Frenetraín, ¿vale? Bueno, pues, esto es un poco lo que da el contexto al problema que tenemos, que creo que ya está claro, el acceso a los datos es el cuello de botella principal, tanto desde el punto de vista del rendimiento como desde el punto de vista del consumo energético y en gran parte sucede porque hemos diseñado los sistemas mal, ¿vale? Los principios de diseño que estamos utilizando, que llevamos utilizando décadas, producen una gran, un gran desperdicio de energía y una gran pérdida de rendimiento, ¿vale? Y eso a pesar de que quien diseña los computadores sabe lo importante que hay y lo necesario que hay para acceder a los datos y también sabe que es importante tener cerca y con rápido acceso, con fácil acceso a aquellos datos que más frecuentemente vas a utilizar, por eso todos vosotros sabéis lo que es una memoria caché, ¿verdad? Ya sabéis que una memoria caché es como el repositorio pequeñito en el que yo coloco los datos que voy a utilizar más frecuentemente para no tener que ir todo el tiempo a la memoria de RAM que está fuera del chip o incluso al dispositivo de almacenamiento, ¿vale? A pesar de que los sistemas han evolucionado de esa forma, creando memorias caché, creando prefetures que sirven para traerme líneas de caché antes de que se vayan a utilizar, a pesar de todo ello siguen teniendo el problema del acceso a los datos, del cuello de botella del que hablamos. Incluso, aunque al final incluso te fijas en esta representación simplificada de lo que sería un chip de una CPU con nueve cores en concreto, ¿no? Con nueve núcleos. Fijaos que salvo los nueve núcleos en sí, que son estos rectángulos rojos, todo lo demás es o memoria o componentes que son necesarios para acceder a la memoria. Estamos aquí hablando de memorias compartidas L2, sin contar la L1 que está aquí dentro, no se ve, pero está ahí también, además de los registros que el propio core tiene, el camino de datos del núcleo tiene, la memoria L2, la memoria L3, aquí tenemos los controladores de acceso a la memoria externa que puede ser típicamente la de RAM o el dispositivo de almacenamiento. A pesar de que la mayor parte del chip, si os fijáis, está dedicado a la memoria y a los datos, aún así tenemos un problema bien grave. Y no es que en esta figura concretamente yo esté representando las cosas así, no, no es eso, es que si os fijáis en cualquier sistema actual, por ejemplo, por ejemplo, este AMD Ryzen del año 2020, pues si miráis esta fotografía del chip en sí, fijaos cómo aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cores y todo esto es L3, esta parte de aquí L2, por aquí está la L1, es decir, de todo el chip que estáis viendo, la mayor parte de él es memoria, ¿vale? Y no es el único, fijaos en otro, esta es otra de AMD, este es un procesador del año 2021, el modelo original es así, tiene cuatro cores a cada lado de una caché, una L3 de 32 megabytes, el modelo más reciente añade, fijaos, esto además es muy interesante porque añade una nueva capa, como si fuera otra oblea de chip, la añade encima de donde se encontraba la L3 original, de forma que pasa el tamaño total de la caché, de la L3, pasa de 32 a 96, ¿vale? fijaos que la innovación que se produce entre ese modelo y este modelo es añadirle más memoria caché y aún así os puedo asegurar que la mayor parte de las cargas de trabajo importantes, modernas, actuales, redes neuronales, algoritmos de inteligencia artificial, que puedas necesitar correr en esta máquina se verán limitados por el acceso a los datos, su rendimiento se ve limitado por el acceso a los datos y ahora después vamos a ver algunos números, pero por daros un poco más de motivación bueno, aquí tenéis otro un Power 10 del año de 2020 de IBM o este es el Apple M1 del año 2022 fijaos que bueno esto sería el chip donde tenemos la SRAM o sea, aquí tenemos ya memoria de por sí L1, L2, L3 pero además dentro de la dentro del mismo chiplet pues también tenemos de RAM almacenamiento e incluso sensores es decir, que la mayor parte del sistema está dedicado a los datos y ahora para que no solamente tengáis que creerme con lo que os estoy diciendo pues os muestro datos reales esto es de un artículo del año 2015 de Google con un análisis de las cargas de trabajo en sus centros de datos aquí han utilizado una metodología que se llama Top Down que básicamente lo que hace es analizar a qué se están dedicando o en qué están siendo empleados cada uno de los ciclos de reloj cuando el programa se ejecuta en la máquina si os dejáis verdaderamente productivos son solamente estas fracciones de aquí lo que se llama Retiring Retiring significa que la instrucción que ha empezado a ejecutarse en el camino de datos en el pipeline y ha ido etapa por etapa o ciclo a ciclo avanzando por ese camino de datos la instrucción se ha retirado es decir que el ciclo de reloj en el que nos estamos fijando completamente ha sido productivo ¿por qué? porque una instrucción se ha retirado es decir porque una instrucción ha terminado ¿vale? sin embargo el resto de ciclos de reloj se han perdido en algo ¿vale? y se distinguen diferentes motivos por los cuales puede producirse digamos ese desperdicio del ciclo de reloj por ejemplo uno es la mala especulación vosotros habéis escuchado hablar de la predicción de salto ¿no? la lógica de predicción de salto la lógica de predicción de salto es una predicción por lo cual puede ser que te equivoques si te equivoca ¿qué es lo que hace? pues hace flash del camino de datos segmentado elimina todas las instrucciones que se estaban ejecutando especulativamente y te vas a donde realmente tienes que ejecutar ¿vale? bueno pues un porcentaje se pierde porque esa especulación es errónea pero fijaos como la mayor parte se está produciendo en este parámetro o esta métrica que se llama back and bound el back and bound puede ser o bien porque las unidades de computación en sí las ALUs están ocupadas o bien porque el acceso a la memoria está siendo ocupado y una petición concreta una lectura o una escritura tiene que esperar en una cola hasta que llegue su momento y si tiene que esperar ese ciclo concreto de esa instrucción que puede ser un load o un store una lectura o una escritura de memoria esa instrucción se queda detenida o se queda esperando a que ese acceso de datos de memoria se produzca y fijaos como en todas estas aplicaciones la principal razón por la que se produce esa pérdida de ciclo es el acceso a los datos y esto es lo que respecta al rendimiento porque estamos hablando de ciclos y nos fijamos en la perspectiva de la energía pues el panorama es igualmente desolador aquí tenemos una figura muy simplificada una apariencia del año 2015 de Bill Daly que es un profesor en la Universidad de Stanford que fijaos como bueno compara cuál es el coste energético de distintas operaciones y concretamente yo quiero que os fijéis tanto en esta como en esta esa de ahí de la izquierda lo que está diciendo es una operación de punto flotante de doble precisión de 64 bits vale un double cuando tú escribes en tu código double pues eso sería el coste energético de una suma de dos doubles vale 20 picos julios sin embargo acceder a los datos para operar para llevar a cabo esa suma requiere 16 nanojulios es decir prácticamente mil veces más podríamos estar hablando de entre dos órdenes y tres órdenes de magnitud más consumo de energía acceder a los datos que operar con ellos por dar un poquito más de motivación fijado en estas otras figuras en un artículo del año 2016 en la que estamos comparando el coste energético de operaciones de 32 bits como puede ser una suma de entero una suma de puntos flotantes un acceso a un registro del archivo de registro una multiplicación otra multiplicación un acceso a la L1 o un acceso a la de RAM la diferencia entre una suma de entero y un acceso a la de RAM son 6.400 veces 6.400 veces mayor consumo de energía vale y este es un número al que he hecho referencia anteriormente este es un estudio de mi grupo del año 2018 en el que se comprobó que en cargas de trabajo de Google en dispositivos de consumo es decir como puede ser un portátil de Google ahí fue donde se hicieron las mediciones de hecho para alguna de las cargas de trabajo que he mostrado antes como el Chrome el TensorFlow etcétera se comprobó que hasta el 62,7% de la energía total del sistema se estaba empleando solamente en mover los datos es decir que no queremos mover datos porque es muy caro tanto desde el punto de vista del rendimiento como desde el punto de vista del consumo energético porque lo que queremos es un mundo como este vale un mundo sostenible en el que haya un consumo de energía limitado controlado y además totalmente eficiente cada nano julio que gaste que sea para computar para hacer algo verdaderamente productivo y como podemos conseguir esto pues para ello necesitamos un cambio de paradigma vale acordado de ese modelo de von Neumann en el que tenemos por un lado las unidades de memoria y almacenamiento por otro lado las unidades de computación y en medio tenemos una unidad de comunicación que ya os he dicho es como un pasillo muy largo y muy estrecho vale ahí es donde tenemos el problema y queremos cambiar el paradigma para hacer todo mucho más eficiente vale queremos arquitecturas con mínimo movimiento de datos arquitecturas que computen donde los datos residen o donde tiene sentido verdad si tengo mis datos en la ssd porque no intento operar más cerca de la ssd o si tengo mis datos en memoria porque no intento tener algún tipo de capacidad de procesamiento dentro de la memoria o si mis máquinas el sistema sea el que sea está captando un montón de información desde el exterior por medio de sensores porque no pongo algún tipo de procesamiento capacidad de procesamiento cerca de los sensores de manera que a lo mejor pueda filtrar ya de por sí toda la información que no necesite vale esa va a ser la idea y a eso es lo que llamamos arquitectura que son más data centric vale que están más centradas o orientadas a los datos entonces aquí es donde vamos a empezar verdaderamente a entrar en materia vale el procesar los datos donde tiene sentido y donde tiene sentido puede ser cualquiera de los sitios que os he dicho antes los cores los núcleos de procesamiento los tenemos aquí y puede ser que tenga sentido procesar aquí ¿por qué? porque a lo mejor resulta que el tamaño de datos que yo necesito utilizar imaginaos no sé una look up table o algo así relativamente pequeño que puede que me quepa en la caché si me cabe en la caché no hay mejor sitio para alojarla si yo no tengo que ir no sé si no tengo que salir del salón de mi casa pues no tengo por qué ir a la calle a comprar si puedo hacer todas las compras desde el salón de mi casa pero si algún día no encuentro el producto que quiero en internet pues tendré que salir a la calle pero mientras me pueda quedar en el salón de mi casa es donde mejor voy a estar pero una vez que tengo que salir o bien a la de RAM o bien al almacenamiento o bien a los sensores pues a lo mejor en vez de traerme todos los datos de aquí hasta aquí a lo mejor me interesa más pensar en un sistema que tenga alguna capacidad de procesamiento en estos diferentes elementos nosotros nos podríamos hablar de cualquiera de ellos vale y de hecho las tres líneas las tres tendencias se están desarrollando y alguien trabaja en procesamiento cerca de la de RAM o de otros tipos de memoria como puede ser la memoria no volátil de los que probablemente habréis escuchado hablar o procesamiento cerca del almacenamiento procesamiento incluso utilizando los propios chips de memoria flash o cerca de los sensores etcétera etcétera nosotros hoy nos vamos a centrar en el procesamiento cerca de la memoria o dentro de la memoria vale y este es el primer sistema desde que vamos a partir o este va a ser la representación simplificada del sistema que vamos a considerar tenemos un procesador central un host es como le vamos a llamar que normalmente tendrá una caché es más lo normal es que tenga varios niveles de caché dos niveles en el caso de las TPU tres niveles o incluso cuatro en el caso de las TPU y después va a haber algún tipo de interconector un bus de memoria para acceder a la memoria vale ese es el sistema base y a ese sistema base nosotros le vamos a añadir algo algo este recrículo naranja aquí que representa la capacidad de computación dentro de la memoria de forma que a partir de ahora en lugar de traerme los datos todo el tiempo de la memoria al procesador al procesar los datos que tenga en caché que tenga en registro lo que vamos a hacer va a ser que en determinadas ocasiones por supuesto no siempre por supuesto no siempre en determinadas ocasiones vamos a descargar algo de la computación sobre la memoria y esa computación se va a llevar a cabo en esas unidades una una forma otra otra que hay cerca o dentro de la memoria vale la memoria llevará a cabo su operación por ejemplo acceder a una base de datos o recoger un grafo o cualquier otro tipo de operación de procesamiento que necesite nuestra carga de trabajo y cuando termine volverá devolverá los resultados al host para que continúe vale de la misma manera que podemos tener concurrencia idealmente podríamos estar procesando aquí y aquí a la vez vale es más idealmente también podríamos tener varios procesos corriendo aquí o varios hilos dentro del mismo proceso dentro del mismo programa y cada uno de ellos independientemente de estar descargando computación aquí si os fijáis y vosotros ya tenéis un un poquito de base sobre programación de GPU si os fijáis no es muy diferente lo que estamos haciendo aquí con respecto a lo que os puede estar explicando Héctor de programación conjunta tienes una CPU tienes una GPU y cuando quieres que la GPU haga algo lo primero que tienes que hacer es mover los datos a través del bus PCI Express de la CPU a la GPU y entonces lanzas un kernel que es la función que se ejecuta en la GPU empiezas a computar cuando termina esa CPU mueves los datos de vuelta hasta la memoria principal hasta la memoria de la CPU vale bueno llevar a cabo esto o habilitar esto no va a ser tan inmediato como hacer el dibujo vale lógicamente hay muchas cuestiones que hay que resolver y muchas preguntas que dependen de o sea que se relacionan con el diseño hardware el diseño software la arquitectura en sí y preguntas así como como voy a diseñar esa memoria o como voy a diseñar los controladores de memoria o como tienen que cambiar esta unidad de comunicación o esta unidad de procesamiento tiene que cambiar de alguna forma posiblemente sí la interfaz hardware y software como vamos a programar estos dispositivos pensad en la GPU antes de CUDA que apareció en el año 2006 pues no había una manera sencilla de programar la GPU para propósito general hizo falta desarrollar ese framework esa interfaz de programación para que los programadores normales el programador estándar que no digamos no es un estándar que a la vez sería el programador productivo el que realmente es capaz de desarrollar un nuevo programa en un tiempo razonable y conseguir un rendimiento razonable etcétera tuvo que aprenderlo y para eso hubo que desarrollar una interfaz nueva de programación bueno pues aquí tenemos la misma pregunta ¿cómo desarrollamos esa interfaz o cómo tienen que cambiar el software los compiladores los lenguajes de programación podemos coger lenguajes de programación que ya existían para otros dispositivos y ahora simplemente tener un nuevo compilador que me genera código máquina para esta unidad de procesamiento que tenemos aquí bueno pues sí posiblemente pero todo eso es trabajo que hay que hacer ¿vale? y un montón de investigación que hay que llevar a cabo entre medias y toda esa investigación pues afecta básicamente al sistema completo desde la definición del algoritmo los lenguajes de programación que los programan el software la interfaz el hardware software la microarquitectura que es básicamente el cómo se organiza el hardware en sí de los dispositivos y los dispositivos lógicos y hasta 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 cómo se fabrican esas puertas lógicas ¿no? o sea digamos que afectan todos los cambios que aquí tenemos que plantear afectan básicamente pues a la pila completa de las distintas capas que tenemos en un sistema de computación ¿de acuerdo? vale hasta la fecha hasta la fecha hasta el momento ¿tenemos alguna pregunta? ¿no? ¿no? vale no es pregunta ¿no? vale pues continuamos entonces la idea tiene sentido ¿verdad? como es muy costoso mover los datos de aquí a aquí oye pues no lo muevas llévate las unidades de procesamiento al otro lado o sea la idea es de cajón ¿no? la idea es como lógica y sencilla ¿no? es tan lógica que pues no es algo que acabamos de inventar este es el primer artículo de procesamiento de memoria del que yo he escuchado hablar y es un artículo del año 69 y este por ejemplo es de un año más tarde del año 1970 y desde entonces hasta ahora se han seguido haciendo propuestas y ha seguido habiendo investigación tanto en el ámbito académico como en el ámbito industrial por poneros un ejemplo este del año 1997 cuyo primer autor posiblemente os suene es David Patterson uno de los autores del Genesis Patterson que posiblemente hayáis utilizado vosotros aquí en una organización de arquitectura de computadores estructura de computadores y este tipo de asignaturas es decir que es un paradigma que lleva existiendo 50 años y durante 50 años se ha ido desarrollando ahora la pregunta es bueno y por qué si es una cosa que lleva pensada desde hace 50 años nos lo estás contando ahora en el año 2023 bueno pues porque en el año 2023 cuando empieza a existir dispositivos reales porque hasta ahora era especialmente difícil poder fabricar dispositivos que a la vez o chips que a la vez fueran buenos como memoria y fueran buenos como dispositivos de computación vosotros que seguramente tendréis una base de electrónica conocéis la lógica Temos conocéis como se fabrica la de RAM probablemente sabréis que de RAM pues básicamente son transistores y pequeñas capacidades que almacenan unos y ceros y Temos pues lo que hace es conectar diferentes tipos de transistores para crear puertas lógicas son dos maneras de fabricar chips bastante diferentes mientras que en la lógica Temos que nosotros necesitamos para fabricar procesadores necesitamos transistores que conmuten muy rápidamente pasen de 1 a 0 muy rápidamente porque queremos velocidad en DRAM no es tanto así en DRAM esos transistores son más lentos y suelen ser más voluminosos entre otras cosas porque la información en la DRAM se almacena en un pequeño condensador y a ese condensador se accede a través de un transistor que es como si fuera un interruptor ¿vale? si el interruptor es muy pequeñito si el interruptor fuera similar a los transistores que tenemos en lógica CMOS el condensador se descargaría más rápidamente y si el condensador se descarga más rápidamente significa que perdemos la información por eso recordaréis que la DRAM hay que refrescarla cada cierto tiempo ¿no? entonces bueno eso lo comento simplemente para que hay los retos tecnológicos de fabricar un tipo de dispositivo memoria u otro tipo de dispositivo una CPU ¿vale? y ese es uno de los motivos que explican por qué hasta la fecha no hemos tenido dispositivos de procesamiento en memoria pero ahora ya por fin empieza a verlo y hay diferentes maneras de hacerlo hoy os voy a hablar solo de una de las dos maneras principales de la segunda tengo ahí unas transparencias en backup en caso de que queráis o tengáis curiosidad es lo que llamamos el procesamiento usando la memoria es una idea un poco más compleja sofisticada yo diría que incluso futurista pero realmente empieza a haber ya prototipos que procesan utilizando la memoria utilizando la memoria quiere decir que las operaciones las vas a hacer directamente abriendo y cerrando celdas de la memoria células de la memoria puede ser de SRAM o DRAM o de cualquier otro tipo de memoria de momento no vamos a hablar de eso si tenemos tiempo al final y tenéis interés os puedo introducir alguna de estas indicadas de las que vamos a hablar son de las que son un poco como más obvias ¿no? el procesamiento cerca de la memoria y decimos que es cerca de la memoria porque el procesador en sí al cual a partir de ahora no llaman el procesador PIM o en algún momento lo llamaréis PIM Core ¿no? esos pequeños procesadores están cerca de la memoria están justo al lado de los bancos de memoria por así decirlo ¿de acuerdo? en eso en eso va a ser lo que nos centremos y concretamente pues sobre todo vamos a hablar de un sistema que nosotros que es el primero que se ha hecho comercial está en el mercado digamos y con el que además nosotros hemos trabajado bueno en bastante detalle y además seguimos haciendo y es esto esto que veis ahí en la fotografía esto que veis aquí que parece lo que es módulo de memoria normal y corriente de memoria DDR4 está siendo fabricado por una empresa que se llama Apnen que es una startup francesa con sede en Grenoble una empresa francesa europea que es la primera que ha fabricado esto y además lo ha comercializado no sé si es la primera que lo ha fabricado pero desde luego sí sé que es la primera que lo está comercializado ¿vale? ¿y en qué se diferencian estos módulos de memoria de una DDR4 convencional? ahora después lo vais a ver pero toda la magia reside en que dentro de estos chips no solamente tenemos bancos de memoria no solamente tenemos array de memoria con sus pilas y sus columnas y sus pequeños condensadores y sus transistores de acceso no solo eso sino que además tenemos pequeños procesadores que se llaman DPUs DPUs significa DRAM Processing Unit unidad de procesamiento en la DRAM ¿vale? no lo confundáis con otros dispositivos también llamados DPUs que suelen ser Data Processing Unit suelen ser dispositivos de procesamiento en la red el nombre a lo mejor no es el más afortunado pero bueno es el que la empresa le ha puesto y por eso dentro de la clase o en esta clase pues yo normalmente llamaré a esos procesadores DPUs en algún momento como dije pues los llamaré PIM Cores o procesadores PIM o no sé o unidades de computación cerca de la memoria en fin más o menos pues te vayan quedando claros todos los temas entonces vamos a hablar en detalle de esta arquitectura ¿y por qué? pues porque esta arquitectura la hemos analizado nosotros con bastante detalle y bueno pues entendemos cómo funciona y hemos sido capaces de entender también para qué tipo de carga de trabajo verdaderamente es buena porque al final la idea puede parecer muy buena y dices vale yo coloco aquí ahora un procesador o dos bueno concretamente ahora lo veréis hay ocho dentro de hay ocho bancos de memoria y ocho procesadores dentro de cada chip y aunque eso puede parecer sobre el papel muy buena idea pero a lo mejor no es ideal para todas las cargas de trabajo entre otras cosas porque estos procesadores que hay aquí corren a 300-400 MHz que es mucho menos que los 3-4 MHz a los que va una CPU o una GPU ¿vale? bueno a mí me gusta empezar la charla con un presupuesto ejecutivo podemos llamarlo podemos traducirlo así en el que básicamente lo que se dan son las ideas claves dentro del trabajo puede parecer un poco aburrido si lo muestra muy al principio pero de alguna manera resume bien todo lo que se ha hecho ¿vale? la primera parte ya lo sabéis y es que el movimiento de datos satura los sistemas actuales el movimiento de datos entre las unidades de memoria y las unidades de computación pues es el cuello de botella tanto en el consumo de energía como en el gasto de tiempo y que el procesamiento de memoria es un paradigma que puede aliviar este cuello de botella como os decía antes ha sido explorado durante más de 50 años pero solo ahora podemos empezar a ver los primeros sistemas reales de procesamiento de memoria ¿vale? y concretamente el de la empresa AppMem en nuestro trabajo que se publicó el año pasado en una revista ahora os pasaré un enlace ahora veréis un enlace lo que hacemos es una introducción a esta arquitectura a su modelo de programación y a la arquitectura de procesamiento de memoria concreta una caracterización del dispositivo en sí o de estos núcleos utilizando microbenchmarks un microbenchmark no es nada más que un código muy sencillito básicamente unas líneas de código en las que lo que hacemos es ejercitar o estresar una parte concreta del sistema por ejemplo quiero medir cuál es el ancho de banda máximo que me da la memoria que tiene mi dispositivo pues escribo un programa tan sencillo como copiar datos de una parte de la memoria a otra parte de la memoria algo tan sencillo como eso me sirve para medir el ancho de banda real no el que me dice el fabricante en la hoja de datos en la especificación ¿vale? o medir un programa más sencillo para medir cuántas operaciones por segundo puedo hacer sean sumas restas multiplicaciones o divisiones ¿vale? esos son los microbenchmarks y después cargas más reales a las que llamamos benchmarks y esto sería como un estudio de la idoneidad del sistema para determinadas cargas de trabajo contribuciones de este trabajo pues lógicamente la caracterización y el análisis de esta primera arquitectura comercial y una suite de benchmarks que son cargas de trabajo reales en concreto 16 cargas de trabajo reales que en procesadores convencionales como CPU o GPU se puede decir que son memory bound es decir que su rendimiento está limitado por el acceso a la memoria o por el acceso a los datos y bueno estas cargas de trabajo pues las hemos caracterizado no sé si habéis escuchado hablar del strong scaling y el weak scaling que es una manera de medir la escalabilidad de una determinada aplicación en un determinado sistema ahora después lo definiré con un poco más de detalle si necesario y por supuesto una comparación con CPU y GPU ¿por qué? pues porque es lo lógico y normal si tú quieres meter un nuevo componente en el sistema que son estas memorias con capacidad de procesamiento pues tendrás que justificar porque lo necesitas y lo necesitas porque estas memorias con capacidad de procesamiento te pueden dar más rendimiento para la CPU o para la CPU que si no las tuvieras ¿vale? una cosa que quiero decir aquí y quiero aclarar porque precisamente como comparamos con CPU y GPU a veces la gente piensa que esto del procesamiento de memoria es una alternativa a bien la CPU o la CPU normalmente la CPU y no es esa la idea el procesamiento de memoria es un nuevo paradigma que puede complementar tanto el procesamiento en CPU como el procesamiento en GPU concretamente yo ahora voy a hablar de Admen que cuando veáis una fotografía del sistema de aquí un par de transparencia veréis que está unido a una CPU pero otros fabricantes están desarrollando sistemas de procesamiento de memoria para CPU ¿vale? eso que os quede claro es decir aquí realmente no se trata de competir contra otro dispositivo se trata de hacer los dispositivos existentes más eficientes ¿vale? bueno a lo largo de la presentación pues vais a ver los takeaways ¿no? como las conclusiones principales y al fin y al cabo pues aquí están las cosas que hemos contribuido pues el entender cuáles son las características de una aplicación o de una carga de trabajo que lo hacen más o menos idónea para un sistema PIM en concreto recomendaciones de programación porque lógicamente estas 16 cargas de trabajo las tuvimos que programar y las tuvimos que programar de cero y eso pues nos ha permitido tener una experiencia y poder decir trae más cuenta implementar esto de esta forma o de esta otra y después lo que verdaderamente es más interesante es bueno con las sugerencias y las pistas o las ideas para los sistemas del público que al final no solamente se trata de entender lo que ya existe sino además de encontrar maneras de mejorarlo ¿vale? bueno el artículo se publicó primero en una versión corta que tenéis aquí el título y un enlace con un par de enlaces una versión corta de 4 o 5 páginas quizás y después una versión más larga que se publicó en la revista IEQO Access también está disponible en Archive completamente libre no tenéis ninguna clave para acceder ni nada por el estilo y además aquí tenéis también el enlace al repositorio con todos los códigos que creamos en ese momento ¿vale? dentro de los artículos y también en esta presentación pues vais a ver cuadro de este tipo a mí me gusta siempre mostrar esta transparencia porque creo que sirve de referencia para que la gente se oriente en lo que estamos enseñando y también porque las observaciones recomendaciones takeaways pues lógicamente están numerados y en el artículo van por orden pero en la presentación puede que no estén por orden entonces lo enseño esto para que la gente no se extrañe de que no vayan por orden pero no están por orden porque como cuentan las cosas en un artículo no tiene por qué ser exactamente igual que como las cuentas en una presentación ¿no? entonces el orden puede cambiar bueno en cualquier momento preguntar lo que necesitáis yo voy a ir un poco sobre todo el contenido que podéis ver ahí desde lo que es el overview ¿no? la visión general del sistema después os voy a dar pues algunas claves de cómo se programa sin entrar en ver código ni nada por el estilo aunque si tuvierais interés podemos pasarlo bien también con el código y después vamos a analizar pues un poco más de detalle la DRAM Processing Unit la DPU que es el núcleo en sí cerca de la memoria después podemos ver el rendimiento de los benchmarks y la comparativa con CPU y TPU que es lo que lo que tenemos aquí al final y por último pues unas conclusiones principales ¿vale? bueno decimos y además es algo que os he dicho antes que este sistema o estos sistemas PIM recuerda de alguna forma a la computación en GPU ¿por qué? pues porque tengo los datos en un sitio en la CPU en la memoria principal y lo primero que voy a hacer va a ser mover estos datos hacia la memoria que tiene capacidad de computación en GPU lo que hacemos es que movemos los datos de la memoria principal a la memoria la memoria global ¿no? de la GPU los movemos al principio después lanzamos el kernel ejecutamos el GPU cuando terminamos traemos los datos de vuelta pues aquí vamos a hacer una cosa parecida por eso digo que se parece un poco a la computación en GPU la idea original del procesamiento de memoria no es esa ¿vale? la idea original del procesamiento de memoria sería que las unidades de computación están en la memoria principal ¿vale? y no hay que mover los datos integrar estos nuevos dispositivos estas nuevas memorias con capacidad de procesamiento dentro de el sistema de memoria virtual del procesador no es tan sencillo por eso la primera aproximación o el primer sistema PIN que esta empresa ha desarrollado y no solo esta las otras lo están haciendo de una manera similar también es que tú vas a tener una CPU esa CPU sigue teniendo acceso a VRAM convencional por ejemplo DDR4 DDR5 que es la memoria principal y después tenemos una memoria principal una memoria con capacidad de procesamiento PIN Enabled Memory que en apariencia es lo mismo como veis PIN de memoria con sus chips pero estos chips son especiales porque tienen sus pequeños procesadores y aquí podéis ver un poquito de ese detalle si miramos dentro de cada uno de estos chips lo que vamos a ver fijaos que en total en cada DIN tenemos 16 chips esos son dos rangos ¿vale? de 8 chips cada uno y dentro de cada chip tenemos 8 bancos de memoria de memoria de RAM de tamaño 64 MB ¿vale? aquí veis los 8 ¿no? uno detrás de uno si nos fijamos en cada uno de ellos vemos que conectado a cada uno de ellos tenemos el procesador en sí todo esto está dentro del mismo chip ¿vale? y el procesador en sí está formado por un pipeline o un camino de datos segmentado que es como le llamamos en español con un cierto número de etapas vosotros seguro que recordáis el camino de datos segmentado MIX que tenía 5 etapas ¿no? la primera para leer la instrucción la segunda para decodificarlo acceder al registro la LV la presa a la memoria y la posiscritura bueno pues aquí es un poco más complejo en total son 14 etapas no 5 pero no deja de ser básicamente pues la etapa del pipeline que os podéis imaginar el acceder a la memoria de instrucciones que es una memoria de 24 kilobytes el leer los operandos que se encuentran en el archivo de registro el utilizar la ALU que a la vez puede ser también el acceso a esta W RAM esta W RAM es como si fuera una pequeña caché pero no es una caché manejada automáticamente vosotros cuando programáis en C o en Portra o lo que programéis sabéis que los datos están en la de RAM y sabéis que cuando leéis algo esos datos vienen a la caché pero ese tratamiento de la caché es completamente transparente vosotros no tenéis control sobre lo que hay o deja de haber el caché ¿verdad? en una memoria de este tipo esto sería como una caché manejada por software también se le llama scratchpad es como una memoria en la que yo digo bueno como sé que esto es una memoria más rápida que esta porque está más cerca del pipeline voy expresamente a mover datos de aquí a aquí y una vez que tenga aquí lo voy a utilizar ¿vale? vamos a escutar instrucciones pues lo que sea una suma una multiplicación una división o lo que sea ¿de acuerdo? bueno pues eso son ese es el sistema por dentro aquí tenéis un poco más de información acerca del sistema en concreto realmente el sistema que hemos utilizado es más bien una cosa como esto no es un solo host sino que en realidad es un dual socket ¿vale? y cada uno de ellos cada uno de los dos sockets tiene su propia memoria principal y su o su propia DIMS de memoria principal y sus DIMS de memoria con capacidad de computación ¿cuánta capacidad de computación? pues en concreto el sistema tiene hasta 2.560 DPUs 2.560 pequeños procesadores dentro de estos chips recordad que en cada chip hay 8 en cada rango 64 en cada DIM 128 y si en total tengo 20 DIMS pues eso significa 2.560 DPUs ¿vale? y un total de 160 GB ¿vale? de este tipo de memoria si os fijáis el tamaño también bastante significativo antes hablaba yo de la comparación con la GPU si pensáis en la GPU más avanzada ahora mismo la más rápida o sea la más rápida que podéis comprar en el mercado que esté ahora mismo disponible que yo sepa es la A100 de NVIDIA y esa creo que el modelo más avanzado tiene 80 GB ¿vale? aquí estamos hablando de 160 por lo cual tenemos una ventaja adicional fijaos además otra cosa que esto es una ventaja natural o propia de los sistemas de procesamiento en memoria es que si quiero poner más DIMS lógicamente tendré más memoria pero a la vez también tengo más procesadores ¿vale? porque cada vez que añado el nuevo chip son 8 procesadores más entonces escala la memoria y escala también la capacidad de procesamiento y aquí tenéis una foto del sistema ¿vale? eso serían los dos las dos CPUs y ahora fijaos que aquí hay colocadas una serie de DIMS algunas de ellas son de RAM convencional otras y otras son de PIN Enabled Memory las otras son las de ADM las que están así coloreadas en amarillo ¿vale? pero fijaos que bueno al fin y al cabo tampoco es un clúster ni nada por el estilo no deja de ser una máquina de un tamaño normal como quien dice bueno en nuestro trabajo también probamos otro sistema más pequeño en este caso con 640 DPUs pero bueno en fin esto está aquí pues simplemente por comentarlo porque luego habrá también algunos resultados en este sistema más pequeño bueno vamos a empezar a ver cómo vamos a utilizar este sistema nuestro primer ejemplo de programación una suma de vectores ¿vale? vosotros sabéis que la suma de vectores pues lo que hago es tengo dos arrays de entrada A y B y genero un array de salida C suma de vectores elemento a elemento lo que hago es leo el elemento 0 de A y el número 0 de B lo sumo y escribo los resultados en el elemento 0 de C ¿vale? ¿cómo reparto esta computación que entre todos los cores todos los procesadores que tengo en el sistema en esa memoria con capacidad de computación? bueno pues voy a partir los arrays de entrada y los voy a enviar a cada uno de esos procesadores puedo hacer una partición equilibrada ¿no? uniforme en la que cada uno de los procesadores se queda un trozo de el mismo tamaño ¿vale? y ahora dentro de cada procesador realmente vamos a tener diferentes hilos esto es como cuando escribes código en Pthreads o en Pudas ¿vale? estás utilizando múltiples hilos de procesamiento a esos hilos AppMem le llaman tasklets pero no dejan de ser hilos por lo cual yo los llamaré tasklets o los llamaré hilos independientemente y de la misma manera que he dividido los arrays de entrada y el de salida obviamente entre las DPUs también los voy a dividir entre los tasklets aquí estoy en un ejemplo sencillo de cuatro DPUs y dos tasklets por DPUs ya sabéis que el sistema total tiene más de dos mil quinientas DPUs y por ahora os puedo decir que un número normal de tasklets no será dos un número normal será algo más de 11 16 por ejemplo ¿vale? para que hagáis la idea un poco del paralelismo que tenéis ahí dentro después hay otra cosa más de la que tenemos que hablar y es que recordad que hay la memoria principal y después está la memoria con capacidad de computación donde todo comienza en la memoria principal ahí es donde vamos a tener en principio los datos alojados con lo cual si queremos utilizar la memoria PIN tendremos que mover datos de la CPU a las DPUs y cuando terminemos de las DPUs a la CPU ¿de acuerdo? y esas transferencias se pueden hacer de tres formas diferentes se pueden hacer en serie que significa que solamente estoy enviando un buffer de datos a un banco desde RAM por cierto creo que no he comentado antes el nombre esos bancos de RAM de 64 MB de capacidad se llaman N-RAM ¿vale? que digamos que es el banco de memoria de cada DPU ¿vale? con lo cual esta transferencia puede ser de aquí a un banco concreto de aquí o puede ser a múltiples bancos como podéis imaginar garantiza un mayor ancho de banda o pueden ser también transferencias de broadcast que sería como una transferencia paralela pero en la que a todas las DPUs o a todos los bancos en RAM a los que estoy haciendo la transferencia estoy transmitiendo el mismo buffer ¿vale? el mismo buffer por eso se llama broadcast entender cómo de rápida son estas transferencias es importante por un motivo principal y es que a pesar de que el sistema parece como muy moderno y muy sofisticado pero no es perfecto y no es perfecto porque cada DPU que tengamos aquí dentro solamente puede acceder a su propio banco de memoria que está aquí dentro es más una DPU no puede acceder al banco de memoria de otra DPU aunque la otra DPU esté dentro del mismo chip como podéis entender eso es una limitación ¿verdad? porque la memoria total que tiene cada DPU disponible son 64 MB que no es excesivamente pequeño pero es pequeño para las cargas de trabajo del mundo real eso significa que si yo quiero transmitir datos de aquí aquí primero tengo que copiarlos aquí y después tengo que moverlos de aquí aquí ¿vale? por eso pues ya podéis imaginar yo quiero en la medida de lo posible limitar esta comunicación inter DPU tanto como pueda porque no me interesa estar moviendo datos todo el rato de lado para otro y por otra parte pues me interesa que esa esa comunicación pues sea lo más evidente posible ¿vale? y bueno nosotros hemos estudiado diferentes patrones de comunicación como el reducir resultados parciales en el host o el redistribuir resultados intermedios que requieren transferir algo de aquí a aquí y hacer algún pequeño procesamiento aquí y después volver a mover datos y continuar el procesamiento aquí en fin eso ya es como se articula la carga de trabajo en sí tengo algunos resultados que mostraros rápidamente de cómo de rápida son estas transferencias diferentes experimentos que hicimos tampoco me quiero detener mucho en esto porque se nos va el tiempo y creo que hay muchas otras cosas que cubrir pero bueno básicamente dos tipos de experimentos aquí con microbenchmarks como comentaba antes primero para una sola DPU cambiando el tamaño de la transferencia entre 8 bytes y 32 megabytes digamos el tamaño del buffer que transferimos o bien transferencias también a un rango a un rank entero entre 1 y 64 bancos de memoria recordad que dentro de cada rango tenemos 8 chips y en cada chip tenemos 8 DPUs por eso hacemos el análisis entre 1 y 64 bancos ¿vale? para resumir muy rápidamente lo que hemos observado claro fijaos que verdaderamente si miras la transparencia anterior pues lo que ves es que al final todo este movimiento de datos es un movimiento de datos que lo que revela es el problema original que estamos intentando resolver el cuello de botella del movimiento de datos porque estamos moviendo de aquí a aquí y al final estos buses de aquí son buses de memoria convencional ¿vale? entonces como podéis y además sé que esta tecnología utilizada para fabricar estos chips es DDR4 por lo cual os podéis imaginar que el máximo ancho de banda que puedo conseguir aquí es el máximo ancho de banda teórico que me da la DDR4 ¿vale? eso es lo que podríamos esperar y de hecho es lo que observamos ni siquiera me voy a detener mucho en esto estos son los primeros resultados para una sola DPU o para un solo banco ¿vale? lo que sí se puede ver es que bueno me interesa hacer transferencias más largas o más grandes porque cuanto más grande sea la transferencia amortizo el coste de comienzo de la transferencia y llega un punto en el que el ancho de banda satura ¿no? o sea me interesa que las transferencias sean relativamente grandes para aprovechar mejor el ancho de banda y si se refiere a un rango concreto pues entonces a 64 DPUs pues entonces me interesa utilizar transferencias paralelas en la medida de lo posible como veis porque el el ancho de banda sostenible o sostenido se incrementa con el número de DPUs estoy enviando datos a más bancos a la vez por lo cual se incrementa a incrementar el número de bancos y la línea roja simplemente representa las las transferencias broadcast que acordaos que era un solo buffer enviado a múltiples bancos y como es el mismo buffer digamos que la probabilidad de que ese buffer se encuentre en las caché de la CPU es mayor y por eso acabamos teniendo un ancho de banda mayor que empezaba que llega a ser por casi de 17 GB por segundo 17 GB por segundo está bastante cerca de 19 GB por segundo que sería el máximo teórico de la DDR4 entonces lo que os decía al principio esto es interesante pero al final no deja de mostrar el problema que realmente estamos tratando de resolver que es el del movimiento de datos ¿vale? bueno vamos a hablar ya con más detalle de lo que son las unidades de procesamiento en sí lo que le llamamos la DPU o DRAM Processing Unit esta figura de aquí ya la conocéis de antes ahora vamos a mirar con un poco más de detalle el interior de cada chip bueno ya en realidad lo hemos comentado antes pero en fin lo volvemos a mirar con un poco de detalle fijaos que lo primero que vemos ahí es una interfaz de DDR4 que sirve para que la CPU acceda a estos bancos de memoria porque esto será un sistema PIM pero no deja de ser para la CPU una memoria de RAM normal y corriente y esa CPU necesita acceder a estos datos ¿por qué? porque al principio tiene que meter la auto de entrada y al final tendrá que sacar los resultados y para esto necesitamos esa interfaz de DDR4 también necesitamos una interfaz para que el host se comunique con la DPU le diga oye empieza a ejecutar este kernel o oye avísame de cuando el kernel haya terminado de ejecutarse ¿vale? para eso tenemos esa interfaz de la izquierda ¿qué más tenemos? tenemos los bancos de DRAM de 64 megabytes a los que llamamos o ellos el fabricante llama MRAM después tenemos dos memorias más pequeñas que son no son de RAM son SRAM SRAM estática ¿no? una para instrucciones y la otra para operandos la Scratch de la biotecía y en medio tenemos un motor DMA que sirve para mover o bien las instrucciones de aquí a aquí o bien datos de aquí a aquí ¿vale? y en la parte de las instrucciones digamos es un poco transparente a nosotros en el momento que hemos cargado el programa aquí dentro ya nos podemos olvidar pero el uso de la W RAM y el movimiento de data entre la MRAM y la W RAM es importante entenderlo por eso nosotros una cosa que hicimos en el estudio que ahora vamos a ver es analizar la latencia de acceso de aquí a aquí y de aquí a aquí así como el ancho de banda total que tenemos aquí en este canal ¿vale? fijaos además yo os hablaba al principio de Von Neumann del modelo de la máquina de Von Neumann donde teníamos una memoria o una unidad de memoria teníamos una unidad de procesamiento y en medio teníamos un canal de comunicación aquí seguimos teniendo exactamente lo mismo ¿de acuerdo? sin embargo estamos resolviendo de alguna forma al menos parcialmente el problema del movimiento de datos y después pues el pipeline que tenéis ahí que aquí con un poco más de detalle bueno pues lo podéis ver en total 14 etapas algunas de esas etapas son realmente la misma etapa que dura más de un ciclo el camino de o sea el pipeline corre a una frecuencia ahí veis 350 megahercios porque su transparencia no la he actualizado pero el modelo más reciente corre a 425 megahercios pero aún así fijaos estamos hablando de unas cuantas de veces más lento que una CPU una GPU ¿vale? y después lo que también creo que es interesante resaltar aquí es que se trata de una arquitectura multi-hilo multi-hilo de grano fino no sé hasta qué punto conocéis las arquitecturas multi-hilo pero seguro que todos habéis escuchado hablar del hyper-threading ¿no? el hyper-threading de los procesadores de Intel que lo que te dice es que tú tienes un solo núcleo pero en ese núcleo corren realmente dos hilos y eso significa que desde el punto de vista de tu programa es como si hubiera dos procesadores diferentes ¿vale? básicamente lo que es son dos contadores de programa dos contadores de programa para ir a la memoria de instrucciones y decir vale mi siguiente instrucción es esta voy a cogerla y después llega el otro hilo el otro hilo hardware con su propio contador de programa y la siguiente instrucción que yo tengo de coger es esta otra ¿vale? bueno pues aquí en total una cosa parecida pero en total hay hasta 24 de esos hilos es decir 24 contadores de programa ¿vale? 24 hilos que van a acceder a la memoria de instrucciones van a leer una instrucción y van a empezar a ejecutarla y esto se hace por una razón sencilla os acordaréis también que en MIPS hay los ¿cómo se dice? las las detenciones del del pipeline cuando hay una dependencia si tú tienes una instrucción ejecutándose aquí y otra aquí que es dependiente de esta esta no puede seguir progresando porque necesita los datos que esta de aquí va a generar y que la otra le irá del archivo de registro entonces tienes que detenerlo también os recordaré la unidad de ¿cómo se llamaba? la unidad de forwarding unit ¿no? la data forwarding unit que es la unidad que si ha generado aquí un resultado y ese resultado lo necesita una instrucción que está aquí pues lo puedes pasar directamente sin pasar por la memoria o por el archivo de registro fijaos que este pipeline no tiene nada de eso es mucho más sencillo pero realmente no le hace falta ¿por qué? pues porque el número de hilos que tengo es mayor que el número de etapas del pipeline entonces cuando una instrucción que empieza a ejecutarse para el hilo 0 la primera instrucción del hilo 0 empieza a ejecutarse empieza a progresar ciclo a ciclo por este pipeline pero hasta que no haya terminado el hardware no el dispatch unit no va a coger la siguiente instrucción del hilo 0 por lo cual evitamos por completo todas las dependencias entonces eso funcionará con primera instrucción del hilo 0 primera instrucción del hilo 1 primera instrucción del hilo 2 primera instrucción del hilo 3 cuando haya mandado instrucciones de todos los hilos pasa a la siguiente instrucción del hilo 0 ¿vale? así es como funciona la arquitectura multi lo fijamos que es muy sencilla pero sirve para evitar esas dependencias ¿de acuerdo? bueno como queremos saber cómo de rápido es este sistema pues lo primero que hicimos fue medir el rendimiento aritmético el rendimiento aritmético es cómo de rápido puede llevar a cabo sumas restas multiplicaciones y divisiones y además lo hicimos para diferentes tipos de datos de puntos flotantes de simple y de doble precisión y entero de 32 y de 64 bits ¿vale? y fijaos cuáles fueron los resultados aquí os muestro los resultados de rendimiento aritmético en millones de operaciones por segundo para un número de hilos de entre 1 y 24 recordad que 24 era el máximo y además para los 4 tipos que comentaba anteriormente 32 y 64 bits entero de 32 y 64 bits de puntos flotantes y doble precisión ¿y qué pinta tienen? bueno pues esos son los resultados para suma y resta ¿vale? están fijados que el rendimiento es exactamente el mismo la suma y la resta son básicamente iguales ¿vale? esto sería la multiplicación y la división fijaos ya de consigo algo llamativo y es que se tarda mucho más en hacer una multiplicación o una división que una suma o una resta esto se puede parecer lógico porque si le hicierais a mano también tardaríais más ¿no? cuando nos enseñan en el colegio a hacerla tardamos más en hacer la multiplicación y las divisiones que la suma y la resta pero en una GPU en una GPU no es así tardan exactamente lo mismo ¿vale? porque tienen hardware específico y este sería el rendimiento para el resto de tipos de datos aquí hay varias observaciones la primera de ellas que el throughput el rendimiento satura en 11 hilos y a partir de 11 hilos fijaos que para todos los tipos de datos y de operaciones el rendimiento es completamente plano ese número ese número 11 está relacionado con el 14 que veía ahí en la transparencia anterior que es el número total de etapas que tiene el pipeline lo lógico sería pensar bueno si tienes 14 etapas y me estás diciendo que es una arquitectura multi hilos y que en cada ciclo de reloj entra una nueva instrucción que corresponde a un hilo diferente pues lo lógico sería pensar que la saturación se produce con 14 hilos y no con 11 cierto lo que pasa es que si os fijáis en las tres últimas etapas ya no tienen dependencia con las primeras entonces el scheduler es decir la unidad que hay ahí dedicada de elegir cuál es el siguiente hilo y coger una instrucción para ese hilo y mandarla al pipeline sabe eso y entonces sabe que puede coger una instrucción del mismo hilo 11 ciclos más tarde no tiene que esperar a los 14 ciclos más tarde ese es el motivo principal y por eso vemos que en todos los casos el rendimiento satura con 11 o más hilos ¿vale? esa es la primera observación segunda observación que creo que llama la atención bastante es que hay una diferencia muy significativa de rendimiento entre unas operaciones y tipos de datos y otros por ejemplo yo puedo ver que la suma y la resta son mucho más rápidas que la multiplicación y la división y vosotros podéis echar la imaginación y decirme por qué ocurre eso pues eso ocurre porque el hardware no tiene ninguna unidad de procesamiento nativa la ALU básicamente no soporta la multiplicación y la división de enteros o de puntos flotantes de forma nativa es decir que esas operaciones son emuladas yo puedo hacer una multiplicación utilizando solo sumas ¿verdad? pues eso es lo que hace ¿de acuerdo? y lo mismo sucede con las operaciones en puntos flotantes por eso podéis ver que básicamente las operaciones con enteros son pues 10 o más veces más rápidas que las operaciones con puntos flotantes ¿vale? aquí ya estáis viendo limitaciones que tiene esta arquitectura puede ser muy buena para determinadas operaciones puede ser muy buena para acceder a datos porque vamos a tener un montón de pequeños procesadores al lado de los bancos de memoria por lo cual en total el ancho de banda total del sistema va a ser mucho más grande que si no tuvieran esos procesadores cerca de los bancos de memoria pero ya estáis viendo también cuáles son las limitaciones probablemente no tenga sentido utilizar este sistema cuando necesite computación en puntos flotantes de doble precisión por ejemplo que es muy utilizada en sistemas HPC en sistemas de grandes supercomputadores para cálculos científicos como por ejemplo de simulación atmosférica ¿vale? hace falta 64 bits hace falta puntos de doble precisión bueno pues este sistema no va a ser el mejor del mundo para eso ¿vale? pero sin embargo veremos ahora algunas operaciones que sí que son especialmente buenas pero si hay alguna idea en la multiplicación de una división que es de pintada o cosas así se pueden hacer teniendo en cuenta que sea el multiplicador el divisor que sea por el interior que se puede aplicar en determinados casos por ejemplo por hacer por hacer referencia a por hacer referencia a esa idea y a lo que conoces bien por ejemplo son las técnicas cortic nosotros nosotros en un trabajo que estamos ahora a punto de publicar hemos utilizado algoritmos cortic para implementar funciones trascendentales en esta arquitectura como el seno o el coseno ¿vale? como tú bien sabes pues cortic es muy útil para eso y lo mismo que cortic pues también se pueden utilizar lookup tables y una de las técnicas que utilizamos para lookup tables utilizaba la lookup table y además una multiplicación por una base y el estudiante que desarrolló eso pues pensó voy a convertir esa base en una potencia de dos y así solo hago desplazamiento o sea ese tipo de ideas las exploramos y tiene sentido utilizarlas en determinados casos de la misma forma que aunque os acabo de dar la mala noticia de que no podemos utilizar este sistema para HPC porque o para por ejemplo simulación atmosférica porque típicamente necesita datos de doble precisión pero si pensáis por ejemplo en la red de neuronales y los algoritmos de inteligencia artificial que hoy en día se desarrollan aunque originalmente se han entrenado con computación en punto flotante típicamente 32 bits o 16 bits al menos hoy en día cada vez más se utiliza la computación en punto fijo y el punto fijo a diferencia del punto flotante no cambia el punto de sitio por lo cual es lo mismo que utilizar entero vale entonces en un sistema como este aún podrías entrenar redes neuronales o al menos hacer inferencia utilizar esas redes neuronales u otro tipo de algoritmos de inteligencia artificial y de machine learning si puedes utilizar puntos flotantes y eso te da una resolución o una precisión suficiente en los algoritmos es decir que aunque el sistema tiene limitaciones a la vez tiene grandes ventajas y entonces pues lo que tenemos que intentar es aliviar esa ventaja o sea utilizar esa ventaja y aliviar las ineficiencias bueno el trabajo que nosotros llevamos a cabo es muy extensivo una cosa por ejemplo que hemos analizado es como el acceso a los datos que hay en esta W RAM la latencia que tiene ancho de banda etcétera aquí no os voy a mostrar eso porque entonces tardaría muchísimo pero si os voy a mostrar el acceso a la M RAM que es el acceso a este banco de memoria de RAM y básicamente eso consiste en medir cuál es la latencia de acceso el tiempo de acceso entre esta de RAM de aquí y esta W RAM ¿vale? la latencia y el ancho de banda ¿por qué? necesito saber ¿por qué me interesa? porque el pipeline está en este lado normalmente no accede datos de aquí directamente no accede datos directamente en este sistema sino que accede los datos de aquí o sea lo lógico es lo normal es que en tu programa tú cuando quieras operar acordado de la suma de vectores cuando quieras sumar elementos de A y elementos de B del vector A y del vector B pues voy y me traigo un trozo de datos de A y un trozo de datos de B por ejemplo yo que sé un kilobytes o dos kilobytes que de hecho son valores típicos los que os estoy diciendo me traigo ese kilobyte a través de DMI Engine a la W RAM para A para B y entonces ya el pipeline accede a los datos directamente de aquí y lleva a cabo la computación que sea la suma de los dos vectores entonces esos fueron los experimentos que llevamos a cabo para medir el ancho de banda de Time RAM la latencia etcétera y además lo hicimos con distintos benchmarks creo que voy a pararme solo a enseñaros los resultados de esta prueba y estos dos pues los comentaré básicamente esto sería bueno el stream benchmark en realidad es digamos que un acceso secuencial sería como cuando tienes un array en memoria digamos de 100 megabytes y accedes a los 100 megabytes ¿vale? uno tras otro línea de caché tras línea de caché van leyéndolo todo y lo vas copiando de un sitio a otro ese básicamente es el stream benchmark tiene varias modalidades la dejada copia pura o la copia además haciendo una suma o una multiplicación o una multiplicación en una suma y después puedo tener acceso aleatorio en vez de acceder todos los elementos de la red pues ahora accedo al elemento 4 y después accedo el 32 y después el 17 ¿vale? completamente aleatorio o un acceso en stride en stride es cuando entre un acceso y el siguiente y el siguiente y el siguiente hay una distancia frita en el caso del stream el stride es igual a 1 ¿vale? pero puede ser que por ejemplo te digan no accedes solo a los elementos pares el 0 el 2 el 4 en ese caso el stride sería igual a 2 ¿vale? como podéis imaginar también este acceso es menos eficiente que este ¿por qué? porque si pensáis en líneas de caché si yo voy a acceder solamente por ejemplo a los bytes pares de la línea de caché solo estoy accediendo a la mitad de la línea de caché pero sin embargo una CPU normal se va a traer la línea de caché entera a la caché ¿no? y después una vez que tengas los 64 bytes de la línea de caché ya va a leer solo algunos de esos bytes ¿eh? eso es ineficiente de por sí en el caso del stream voy a utilizar todos los bytes ¿vale? esas son las diferencias entre las diferentes pruebas empezamos con medir la latencia de esas operaciones y para medir la latencia de esas operaciones pues lo que hacemos es tanto para lecturas como escritura esto sería una copia de la N-RAM a la W-RAM o esto sería de la W-RAM a la N-RAM y lo que hago es medirlo para distintos tamaños de transferencia acordaros que antes os he dicho un kilobytes o dos kilobytes porque precisamente son los mayores tamaños que utilizamos en este análisis ¿vale? pero vamos la transferencia más pequeña es solamente de 8 bytes que sería pues 64 bits y bueno y a partir de la latencia que medimos pues también podemos calcular el ancho de banda la línea de la latencia es más clara la de la ancho de banda es más oscuro aquí a la derecha tenemos latencia a la izquierda tenemos ancho de banda en megabytes por segundo ¿vale? una cosa que observamos aquí es que la latencia sigue un modelo muy sencillo un modelo lineal tanto como esto de hecho esa línea negra finita que veis ahí es nuestra estimación o sea sale clavada ¿no? a lo que es la medición real ¿por qué? porque la latencia sigue una fórmula como esta y en esta fórmula realmente esta beta viene a representar de alguna forma el ancho de banda y ese ancho de banda sería 2 bytes por ciclo o 0,5 ciclos por cada byte que mueva entre la M-RAM y la W-RAM y eso se traduce en un ancho de banda teórico de 700 megabytes por segundo para una sola DPU para un solo procesador ¿vale? si tenéis 10 pues estos 700 megabytes se convierten en 7 gigabytes por segundo redondeando ¿vale? fijaos que la medición real no ha llegado a 700 sino a 633 por ejemplo veis ahí arriba pero bueno no estamos lejos ¿vale? bien bueno esto es como la conclusión de lo que acabo de decir la latencia se incrementa linealmente con la transferencia que es lo que vemos aquí a mayor tamaño de la transferencia la latencia va a ser mayor pero claro también estoy transferiendo más datos por lo cual el ancho de banda es mayor es decir la latencia incrementa pero el ancho de banda también se está incrementando como veis ahí ¿de acuerdo? bueno el siguiente experimento es el del stream en sí que como decía son códigos muy sencillos o sea fijaros que tenemos cinco versiones pero bueno realmente las dos primeras son la misma simplemente copia de un sitio a otro lo que pasa es que le hacemos como una pequeña variación en este el azul más claro la copia además hace una copia dentro de la WR son pequeños detalles que tampoco tenéis por qué entender al 100% aquí de lo que se trata de ver es que estas operaciones tan sencillas que básicamente lo que están haciendo es mover una cantidad de datos de un sitio de la memoria a otro sitio de la memoria de una parte de la mram a otra parte de la mram puede simplemente mover datos que sería la copia o puede leer de dos arrays sumarlo y escribir en un tercero que sería add o puedes coger los datos de entrada de un array multiplicar por un valor constante y después escribir en el destino que sería el scale o puede leer dos arrays sumarlo multiplicar por una constante y escribir que sería el real ¿vale? fijaos que conforme lo he ido diciendo la complejidad de la computación crece a pesar de que son poco complejos ¿no? es mayoritariamente movimiento de datos lo que hay aquí bueno pues podemos mirar cuál es el ancho de banda que se consigue para todas estas versiones y fijaos en el caso de OPI DMA OPI y A se llega a más de 600 muy cerca del máximo teórico de 700 megabytes por segundo ¿vale? y sin embargo en scale y en triad ese ancho de banda que se puede llegar a conseguir es mucho más pequeño ¿por qué? porque aquí estamos hablando ancho de banda cuántos bytes muevo por segundo pero sin embargo aquí no solo estoy moviendo bytes también estoy haciendo sumas y multiplicaciones ¿vale? y acordado ¿qué es lo que caracteriza el FOTDOC con respecto a esto por ejemplo? que scale y triad también están utilizando multiplicación y acordaros de que la multiplicación era muy lenta ¿vale? porque es emulada eso es lo que hace que la mayor parte de los ciclos se me estén yendo realmente en multiplicar no en acceder a los datos y eso es por lo que este rendimiento o este bancho de banda es mucho más bajo ¿vale? aquí fue cuando nos dimos cuenta de que el sistema en sí le ocurre en la mayoría de los casos y lo vais a ver le ocurre todo lo contrario a lo que le ocurre a una GPU o a una GPU empezaba yo la clase diciendo en una CPU o una GPU la mayor parte de los ciclos de reloj te los pega y la mayor parte de la energía la gastas yendo por los datos y trayéndolos al procesador es más si vosotros habéis optimizado código y habéis escrito vuestros propios programas de CPU y GPU habréis visto que una modificación de código mínima en la que salvas una instrucción eso prácticamente no te cambia el rendimiento ¿por qué? porque en muchos de los casos en la inmensa mayoría de los casos donde tú tienes tu cuello de botellaje que las tres o los datos entonces que elimines alguna de las instrucciones que se ejecutan alguna suma por ejemplo pues prácticamente no te va a cambiar el rendimiento sin embargo en un sistema como este sí porque aquí ya el problema de acceder a los datos está solventado ahora donde tenemos que optimizar es en el número de operaciones que ejecutamos en el pipeline en la medida de lo posible voy a intentar no hacer multiplicaciones o no hacer divisiones o hacerlas con desplazamiento como decía Joaquín ¿lo entendéis? ¿no? o sea el paradigma cambia por completo ya no tenemos problema de acceder a los datos ahora tenemos el problema que tenemos cuando estamos optimizando código de lo que nos tenemos que preocupar es de conseguir que se ejecuten el mínimo número de instrucciones que de alguna manera a mí me resulta incluso más intuitivo a la hora de optimizar código por lo que os decía antes yo optimizaba código para CPU o GPU hacía cambios en mi código y realmente no veía un cambio una mejora en el rendimiento sustancial ¿por qué? porque el cuello de botella estaba en el acceso a la memoria ahora si salvo una instrucción o dos instrucciones en un programa que tiene 100 instrucciones estaré mejorando mi rendimiento un 1% o un 2% porque es el número de instrucciones que estoy dejando de ejecutar gracias a esa optimización bueno aquí en la presentación tengo más detalles sobre el acceso de datos en Stride o el acceso de datos aleatorios y aquí tenéis unos resultados que básicamente pues muestran claro el ancho de banda digamos la eficiencia del ancho de banda cuanto mayor sea en Stride el ancho de banda también cae ¿por qué? porque también aquí puede que tenga que acceder o puede que tenga que esté moviendo un trozo de datos grande y realmente solo acceda a algunos de los bytes de ese trozo de datos eso es lo que sucede en un acceso en Stride o en un acceso aleatorio pero este detalle os lo dejo para que lo miréis vosotros mismos porque si no vamos a entrar en demasiado detalle creo que ya se puede empezar a hacer un poco aburrida la historia como decía también pues en el artículo proporcionamos recomendaciones de programación que pueden ser útiles para aquellos que estén empezando a trabajar con este tipo de sistema o en particular con el sistema de procesamiento de memoria de APNEM y aquí hay otro análisis que hicimos relacionado con todo lo anterior pero ahora la idea es relacionar el movimiento de datos entre esta memoria M-RAM y esta W-RAM y la ejecución de instrucciones aquí es una operación que digamos que compara o relaciona el rendimiento aritmético con la intensidad operacional ¿qué es la intensidad operacional o la intensidad aritmética? la podemos definir como el número de operaciones el número de operaciones aritméticas que llevamos a cabo por cada byte leído de la memoria ¿de acuerdo? eso quiere decir que bueno os podéis imaginar un programa muy sencillo en el que yo leo un dato de la memoria y ahora pues lo multiplico por 2 o lo multiplico por 2 y después lo multiplico por 2 o por 2 por 2 y por 2 ¿vale? cuantas más veces cuantas más multiplicaciones hago con cada elemento querido de la memoria o más suma o más divisiones estoy incrementando la intensidad aritmética o intensidad operacional porque estoy incrementando el número de operaciones por byte leído de la memoria ahora pensar en una CPU o en una GPU donde la mayor parte de los ciclos hoy en día los estamos gastando en ir a la memoria y traer los datos a mí que me interesa que la intensidad operacional sea más alta o más baja cuanto más alta mejor ¿no? porque ahí va a ser donde voy a poder utilizar los núcleos de procesamiento ya que tengo los datos aquí voy a utilizarlo lo más posible ¿no? eso es lo que nosotros lo deseable lo deseable que no quiere decir lo factible porque la realidad es que realmente la intensidad aritmética no es tan alta en los programas reales de hecho ahora después enseñaré una figura de programas reales pero bueno en base a esa idea de ir viendo y por cierto ese modelo se llama el modelo roofline que también bueno el primer autor es Samuel Williams pero David Patterson que hablaba yo de él al principio de la clase es también autor de este roofline model bueno lo que decía básicamente aquí lo que vamos a hacer va a ser traer un trozo de datos de la M-RAM a la W-RAM y después sobre esos datos vamos a operar muchas veces vamos a hacer algo tan sencillo como lo que os decía antes multiplico una vez o dos veces o tres veces o cuatro veces incremento la intensidad operacional ¿vale? y además lo hago cambiando el número de hilos que voy a utilizar acordado de que bueno idealmente vamos a utilizar más de once acordado que puedo tener un máximo de hasta 24 hilos y acordado bueno eso es lo que os decía ¿no? que normalmente satura el rendimiento con once hilos en esta figura como estamos el rendimiento aritmético para distintos valores de intensidad operacional esto significa operaciones por byte quiere decir que esto significa que por cada byte que leo llevo a cabo ocho operaciones de sub concretamente en este en este experimento como veis ahí en la narrativa a la izquierda o esto este valor de aquí quiere decir que por cada byte que leo ejecuto una suma pero este de aquí quiere decir que por cada 2048 bytes que leo ejecuto una suma es decir una operación una intensidad operacional ridículamente pequeña ¿vale? fijaos como claro si yo estoy leyendo un trozo de la memoria de tamaño fijo y después lo que estoy haciendo es cambiar el número de operaciones que llevo a cabo sobre esos bytes sobre esos elementos de 32 bits lo que sea cuanto lo lógico es decir bueno el rendimiento aritmético ¿cómo va a cambiar? lo lógico es esperar que conforme haga más operaciones sobre cada uno de esos bytes el rendimiento también se incrementa y eso es lo que estoy observando yo aquí pero en algún momento satura ¿y por qué satura? porque en ese momento lo que ocurre es que el tiempo que tarda en realizar operaciones en el pipeline que es donde llevo a cabo las operaciones aritméticas empieza a ser mayor que el tiempo que tarda en acceder a la memoria ¿acordados? de que aquí tenemos un pipeline y después tenemos un motor de MA que me mueve datos entre una memoria y otra memoria ¿vale? y ambos pueden funcionar de manera independiente yo puedo estar moviendo datos de un sitio a otro mientras a la vez voy ejecutando instrucciones en el pipeline si la latencia de esas operaciones de movimiento de datos es mayor que la latencia total de las operaciones que estoy ejecutando pues la latencia que yo voy a ver va a ser total cuando termine el programa la latencia que voy a ver va a ser la del movimiento de datos pero normalmente no es eso lo que sucede en esta arquitectura lo que sucede es que a nada que empiece a ejecutar unas cuantas de operaciones en el pipeline esa latencia del pipeline va a ser más larga va a durar más esas operaciones van a durar más que el movimiento de datos y eso es básicamente lo que observamos aquí que se produce una saturación en el rendimiento porque la ejecución en el pipeline está saturando o sea está ocultando por completo el movimiento de datos que hay entre la N-RAM y la W-RAM y eso sucede además muy pronto ¿cuándo? simplemente cuando hago un cuarto de operaciones por byte que significa una suma por cada elemento de 32 bits que leo que muevo entre la N-RAM de la N-RAM y la W-RAM eso es básicamente lo que tratamos de entender aquí y de ver en esta figura decimos que hay una región que digamos que estaría limitada por el acceso a la memoria pero rápidamente tan pronto como hacemos una suma por cada elemento de 32 bits entramos ya en la región limitada por la computación limitada por la ejecución de instrucciones en el pipeline y lo relaciono esto con lo mismo que os decía antes si en vez de dar N instrucciones ejecuto N-1 yo veré un incremento en el rendimiento mi programa terminará antes ¿vale? solamente porque estoy salvando algunas instrucciones lo que se me ha olvidado lo que me ha faltado comentar es lo que se está en cada uno de esos círculos con un número es el número de hilos que estamos utilizando en el experimento fijaos como cuando la limitación está en la memoria el número de hilos es más relevante no importa tanto para el rendimiento porque realmente lo que determina el rendimiento en esta región es el acceso a los datos es el movimiento de datos entre las memorias sin embargo a partir de un momento en el que el rendimiento satura es donde llegamos a o sea el círculo de más arriba sería el de 11 minutos ¿vale? que era lo que estábamos lo que estábamos esperando porque ya lo habíamos visto anteriormente bueno pues esto sería una de las primeras conclusiones de que se refieren a a cómo funciona el sistema en sí el sistema pues es bastante está bastante normalmente en esta región la limitada por la computación es decir hemos solventado el problema del movimiento de datos pero ahora lo que tenemos es que optimizar nuestro código para que sea lo más eficiente posible y aquí tenemos similares resultados pero en este caso para otro tipo de datos y otro tipo de operaciones que son incluso peores que la anterior ¿vale? bueno la conclusión principal aquí o la principal observación aquí es que la DPU es fundamentalmente un procesador limitado por la computación hablamos siempre de las DPU y las GPU como limitados por el acceso a los datos por el movimiento de datos y sin embargo aquí le hemos dado la vuelta a la tortilla bueno vale todavía nos queda un ratito de clase con lo cual creo que puedo seguir hablando un poco del asunto este como os decía no se trata solamente de entender cómo funciona entender el dispositivo cuáles son sus límites de rendimiento del rendimiento aritmético del ancho de banda pero después también se trata de entender cómo de bueno es el dispositivo para las aplicaciones reales vale y en eso es lo que no existe la segunda parte del trabajo que es el crear una suite de benchmarks o de programas de ejemplo que me sirvan para analizar este sistema y sistemas futuros también y los códigos en sí son bastante sencillos pero representan patrones fundamentales que vais a encontrar en muchas aplicaciones una aplicación por sí misma no es sólo una suma de vectores o una multiplicación matriz vector pero sin embargo la suma de vector y la multiplicación matriz vector se utilizan en infinidad de aplicaciones ¿vale? por eso tenemos estos diferentes patrones como puede ser la suma de vectores multiplicación matriz vector multiplicación matriz dispersa vector que cambia por completo porque las matrices dispersas suelen estar comprimidas por lo cual el acceso a esos datos es más intrincado tiene más complejidad después tenemos pues yo que sé una búsqueda binaria procesamiento de grafos tenemos alguna red neuronal algoritmos de informática de tratamiento de imagen etcétera ¿vale? y en total como veis son 16 códigos diferentes este es el roofline model que os comentaba antes que básicamente es una representación es similar a lo que son las figuras que os enseñaba antes ¿no? por eso digo yo que el análisis que hicimos antes está inspirado en el roofline model aquí tenemos la intensidad aritmética y ahí tenemos el rendimiento ¿vale? y fijaos que el rendimiento tiene como dos techos dos roofs por eso se le llama el roofline model uno el que corresponde a la memoria bien sea la de RAM o bien sea la memoria caché en este caso la letré y después el rendimiento debido a a las unidades de procesamiento en sí si piensas en una CPU o en una GPU esto está determinado por el número de cores que tengo y la velocidad a la que van esos cores y cuántas instrucciones son capaces de ejecutar a la vez etcétera ahí tenemos 14 puntos y esos 14 puntos corresponden a las operaciones que os he enseñado la transparencia los códigos que os he enseñado en la transparencia anterior es decir códigos reales ¿vale? que vosotros mismos podéis escribir y seguro que sois capaces de hacer bueno pues todos ellos se encuentran en esta parte que es la parte memory bound es decir que están limitados por el acceso a los datos y esto es en un Xeon en un Intel Xeon si sacáis esa misma figura para otra CPU de Intel o de AMD o para una CPU de NVIDIA vais a tener una figura muy similar la intensidad aritmética va a ser muy baja en comparación con lo que es el rendimiento de pico de los procesadores de los procesadores convencionales ¿vale? como nosotros observamos esto en esta carga de trabajo pues dijimos bueno pues son memory bound en procesadores convencionales probablemente serán un serán buenos podríamos esperar un buen rendimiento en procesadores de procesamiento cerca de la memoria ¿no? en procesadores de APMEM así que eso fue lo que el estudio que hicimos aquí también a la hora de seleccionar las cargas de trabajo pues no solo es que sean de dominio diferente álgebra lineal o álgebra lineal tomate de esparse o bueno y los tenéis ¿no? o redes neuronales o procesamiento de brazos no también nos interesa que tengan una cierta diversidad con respecto al tipo de acceso a memoria que tiene el número el tipo de operaciones y el tipo de datos que utiliza o la comunicación interna que tienen esos códigos ¿vale? esto es simplemente para justificar la diversidad de esos benchmarks y después y después los evaluamos acordados de que os decía yo que lo habíamos evaluado en dos sistemas uno más grande y otro más pequeño este sería el más grande que como veis tiene más de 2.500 de peus el más pequeño tenía solamente 640 de hecho creo que ya no tenemos ni siquiera acceso a ese sistema antiguo porque es más antiguo y después el análisis que hicimos fue los experimentos de escalado pues strong and weak ¿vale? esto sería como escalado fuerte y escalado débil no sé si estos términos los conocéis son bastante habituales en HPC y se refieren a como la carga de trabajo como el rendimiento escala como el rendimiento se incrementa o cambia en función de el número de procesadores que utilices ¿vale? pero no solo el número de procesadores que utilices sino también el tamaño del problema que intenta resolver si yo tengo que hacer una multiplicación de matriz de 4096 por 4096 yo puedo utilizar un solo procesador o puedo utilizar dos procesadores si divido dos procesadores dividiré las matrices por la mitad y le daré a un procesador media matriz y a un procesador media matriz ¿vale? eso es lo que se llama el strong scaling el tamaño en un dato de fijo lo que cambia es el número de procesadores ¿vale? y el weak scaling incrementa el cambio de los procesadores pero el trabajo por procesador es siempre el mismo si tengo un procesador ese ejecuta la multiplicación de matriz de 4096 por 4096 y si tengo dos procesadores son dos multiplicaciones de matriz de 4096 por 4096 esa es la diferencia entonces ¿qué es lo que yo puedo esperar? en un análisis strong scaling y en un análisis weak scaling en el análisis strong scaling lo que puedo esperar lo que debo esperar es que conforme incremente el número de procesadores el tiempo de ejecución se reduce ¿no? eso sería lo que llamamos la aceleración ¿por cuánto? por la aceleración o el speed up ¿no? en weak scaling ¿cómo? el trabajo por procesadores constante lo que yo espero observar es que cuando incremento el número de procesadores el tiempo total sigue siendo el mismo ¿vale? y eso sería el ideal en un análisis de weak scaling bueno pues ese análisis lo hicimos para los benchmarks que os he presentado con diferentes números de hilos y además diferentes números de DPUs ¿vale? primero tenemos análisis con una sola DPU después en un solo rango y después utilizamos hasta 32 rangos que son 2048 DPUs y además comparamos el rendimiento en una GPU de NVIDIA y una GPU de Intel bueno en los resultados no me voy a entretener solamente los voy a comentar muy rápidamente por si tenéis curiosidad y os vais al paper vosotros mismos esto sería por ejemplo el resultado en una sola DPU para la suma de vectores cambiando el número de hilos entre 1 y 16 bueno 1, 2, 4, 8 y 16 ¿vale? aquí le leí el tiempo de ejecución como es tiempo de ejecución cuanto más bajo mejor ¿no? y aquí lo que tenéis es el speed up o la aceleración que voy a tener cuando utilice 16 en vez de 1 ¿vale? después hay diferentes el tiempo como vais a ver va a tener diferentes componentes la componente principal aquí es el tiempo de DPU que es la ejecución de la suma de vectores en sí dentro de cada DPU ¿vale? eso es lo que tiene sentido que ese tiempo tiene sentido que se disminuya conforme incremento el número de hilos porque si incremento el número de hilos estoy manteniendo ocupada más etapas del pipeline y al final estoy haciendo la suma de vectores más rápido después tenemos un tiempo de comunicación inter DPU en el caso de que utilicemos más de una DPU y de que además la aplicación en sí requiera de esta comunicación inter DPU que no es el caso de la suma de vectores después tenemos la comunicación CPU a DPU es decir el tiempo total que tarda en transferir los vectores entre la memoria principal y la memoria PIN y una vez que termino con la operación transfiero el resultado entre la memoria PIN y la memoria principal ¿vale? y lo último era el SPIDA ¿vale? fijaos bueno fijaos como el SPIDA crece ¿no? la aceleración crece a mayor número de hilos que utilizo la única cosa que yo destacaría aquí es que fijaos pues lo ideal es lo que yo veo que va sucediendo hasta 8 ¿vale? el SPIDA para 1 es igual a 1 el SPIDA para 2 hilos es igual a 2 para 4 hilos es igual a 4 para 8 hilos es igual a 8 pero para 16 no ¿por qué? para 16 me quedo un poco por debajo de 12 ¿por qué? porque el rendimiento aritmético saturaba con 11 hilos ¿vale? entonces el rendimiento para 16 es exactamente el mismo que para 11 en este análisis yo utilicé 16 simplemente porque para echar cuenta es más sencillo 2 elevado a 4 es más sencillo que 11 bueno por seguir enseñando algunos resultados rápidamente tal y como era de esperar en la mayor parte de los benchmarks en todos los que están en color naranja veo que el mejor número de hilos es 16 porque es lo que yo espero a mayor número de hilos y sobre todo a partir de 11 el rendimiento satura en algunos casos no es así en algunos casos el rendimiento satura antes y eso puede ser por diferentes motivos por ejemplo aquí tenemos un cálculo de un cálculo de nuestro programa que utiliza Bútex ¿vale? vosotros sabéis lo que son los Bútex ¿no? como en Pthreads por ejemplo lo que haces es señalar una sección crítica tú puedes estar utilizando muchos hilos pero cuando llegas a la sección crítica dentro de esa sección crítica solamente va a haber un hilo eso tiene sentido en cualquier computación como por ejemplo un cálculo de histograma en la que muchos trabajadores muchos hilos quieren modificar las mismas estructuras de datos en este caso un histograma que es simplemente como un conteo del valor de los píxeles de una imagen bueno pues aquí una cosa que observamos es que el mejor rendimiento no se produce con 16 sino que se produce con 8 ¿por qué? porque estamos utilizando Mútexes y cuando entramos en el Mútex cuando entramos en la sección crítica solamente un hilo está dentro de esa sección crítica y los otros hilos tienen que esperar fuera ¿vale? entonces ahí no hay paralelismo no hay paralelismo estamos secuencializando la ejecución por eso a mayor número de hilos mayor contención mayor número de hilos esperando y por eso es de esperar que el mejor rendimiento no se produzca con el mayor número de hilos bueno hay otras primitivas de sincronización también que he recomendado con los barriers que sería simplemente como una una barrera los handshakes que es cuando un hilo se comunica con otro para pasarle un dato directamente o los semáforos también que seguro que también los habéis estudiado en alguna asignatura bueno como os decía no voy a entrar en el detalle de comentar los resultados estos serían los resultados de Strong Scaling en un rango de hasta 64 DPUs por eso veis que aquí los resultados son para 1 igual 16 64 DPUs pero bueno la estructura la apariencia de la gráfica es muy similar aquí serían para hasta 32 rangos por eso tenemos 256 512 1024 2048 DPUs y estos serían los análisis de WIGA Scaling acordaros cuando hablaba del WIGA Scaling os decía el tamaño total de datos procesar crece con el número de procesadores por eso lo ideal es que el rendimiento sea plano por eso fijaros que el azul sólido este el DPU Time el DPU Time es el tiempo total de ejecución en las DPU pues fijaros que la mayoría de los casos es completamente plano incremento el número de DPUs también incremento el tamaño de los datos por eso el rendimiento es plano y ahora por compararlo porque veáis la comparativa con la CPU y la GPU bueno pues aquí tenéis resultados para los benchmarks o las cargas de trabajo que consideramos más idóneas para PIN y menos idóneas para PIN y al final bueno pues aquí estamos comparando con una GPU bastante potente una Titan 5 que es del año 2017 con arquitectura Volta es una GPU bastante potente con 900 GB por segundo más o menos de ancho de banda y bueno para todo esto el sistema más potente de APMEM que es la barra naranja va más rápido en algunos casos parece que no mucho más rápido pero realmente aquí tenemos una espada logarítmica ¿vale? es decir que entre una marca y la siguiente hay un salto de cuatro veces por eso a lo mejor esto de aquí nos parece mucha diferencia de rendimiento pero al menos de ese rendimiento son dos o tres veces más ¿vale? de hecho por daros algunos números bueno también vemos que prácticamente todos los workloads son más rápidos en el sistema de APMEM que en las CPU excepto estos tres por motivos diferentes este porque utiliza computación en puntos flotantes y estas dos porque tienen como mucha comunicación entre DPUs ya sabéis que si tenemos mucha comunicación entre DPUs tiene que ir por el bus de memoria convencional copiar datos a la memoria principal etcétera etcétera y al final seguimos cayendo en el cuello de botella del movimiento de datos en la comparativa con las GPU pues aquí tenéis para esos 10 benchmarks el sistema de 2.156 DPUs es en media 2.54 veces más rápido que las GPU vale y el otro bueno el pequeño no es tan rápido pero aún así está bastante cerca de los niños dentro de un 65% observaciones principales y estas son digamos que algunas de las conclusiones más importantes del trabajo cuáles son las características principales de estas cargas de trabajo para ser más adecuadas al sistema de APMEM pues aquí tenéis algunas características de esas cargas de trabajo lo primero que tienen acceso de memoria en streaming es decir accederlo secuencialmente por lo cual explotan mejor el ancho de banda total acordaos que pasamos muy rápido sobre los resultados de Strider y Random Access pero os comentaba yo que el ancho de banda máximo se consigue cuando realmente utilizo todos los datos que leo y los voy accediendo secuencialmente ¿no? pues solo acceso en streaming simplemente porque es el punto en el que consigo o el tipo de acceso por lo que consigo explotar mejor el ancho de banda que me da este dispositivo la sincronización entre DPUs es pequeña o no existe y el tipo de operaciones que también os lo podéis esperar pues no utiliza ni muchas multiplicaciones ni muchas divisiones ni operaciones en puntos flotantes si una carga de trabajo tiene esas características podemos decir que es adecuada para esta arquitectura y ahora dirás bueno pero tantas cargas de trabajo hay yo no como saqué estas conclusiones antes de empezar a desarrollar los benchmarks y de 16 benchmarks en total 10 de ellos tienen estas características es decir no quiere decir nada comparado con el mundo real pero lo que sí que está claro es que hay muchas cargas de trabajo que tienen muchas al menos más de la mitad posiblemente tengan estas características y se puedan beneficiar del sistema evidentemente 16 cargas de trabajo no son representativas pero quiero deciros que cuando seleccionamos las cargas de trabajo no teníamos estos criterios en mente la conclusión es que el sistema funciona bien funciona más rápido que una GPU de las más potentes del mercado cuando las cargas de trabajo tienen estas características y esas características no parecen ser tan raras aquí tenéis una comparativa de energía más o menos la comparativa de energía va en las mismas líneas aquí lo único que pasa es que solo pudimos hacer experimentos de medición de energía en el sistema más pequeño porque el más grande por alguna cuestión técnica no se nos permitía no nos permitía hacer medición de energía entonces bueno estos resultados son quizá un poquito menos significativos porque nos faltan esos esos consumos de energía en el sistema grande pero al final la conclusión es que donde pueda ser más rápido que una CPU una GPU también será más eficiente energéticamente porque al fin y al cabo ya sabéis que la energía no es nada más que la potencia por el tiempo de computación entonces si la potencia es más o menos estable entre distintas cargas de trabajo o entre distintas implementaciones de una carga de trabajo cuanto más rápido sea pues menos energía consumida y y ya para terminar pues las conclusiones principales que básicamente ya os las he dicho la primera estaba relacionada con esta gráfica de la intensidad operacional acordado que la arquitectura es fundamentalmente compute bound está limitada en el acceso a los datos segundo take away cargas de trabajo que se adecúen bien a la arquitectura PIN son aquellas que tienen o bien no operaciones aritméticas o bien operaciones aritméticas sencillas como pueden ser operaciones lógicas o sumas y restas pero en la medida de lo posible no multiplicaciones divisiones o puntos flotantes también cargas de trabajo que tienen poca comunicación entre diferentes cores de PIM o DPUs y por último como take away último pues simplemente la comparativa directa con la CPU y la GPU para diferentes números de benchmarks o de cargas de trabajo hemos visto una mejora del rendimiento de 23 veces o más de 23 veces con respecto a la CPU de más de 2,5 veces con respecto a la GPU para 10 de las 16 cargas de trabajo y observaciones similares en lo que se refiere a la eficiencia energética ¿vale? con esto concluyo la parte que corresponde a el análisis en sí de la arquitectura de Apple si tenéis alguna pregunta en este momento pues me la decís porque voy a seguir unas 20 o 30 transparencias más por la idea de concluir la clase ¿más o menos bien? vale bueno podéis consultar más detalles ya os he puesto esto en la versión corta del artículo en la versión larga del artículo aquí tenéis el repositorio ¿vale? ahí están todos los códigos que hemos utilizado los benchmarks los micro benchmarks los scripts está todo ahí y alguna referencia más pues esto es un seminario completo que di como veis dura casi 3 horas incluyendo la discusión y ahí bueno conté todos los detalles de este trabajo nosotros hemos seguido trabajando con el sistema de AppMem porque no solamente fue el primer estudio de entender la arquitectura de ver cuáles son sus límites y de ver cuál es el rendimiento general para determinadas cargas de trabajo patrones de computación que se puedan considerar importantes sino que después hemos seguido trabajando con patrones o con algoritmos o patrones de computación más especializados y que pueden ser importantes para muchas aplicaciones como puede ser la multiplicación matriz dispersa vector ¿vale? esto es un artículo completo en el que la primera autora Cristina llevó a cabo 25 implementaciones de la multiplicación matriz dispersa vector en el sistema de AppMem con la idea de entender cuáles de esas estrategias de multiplicación matriz vector eran las más adecuadas para ese sistema y cómo se comparaba también con CPU y con GPU en otro trabajo posterior hemos publicado un par de versiones del artículo pero en este sistema lo que hacemos es analizar algoritmos de machine learning de aprendizaje de máquinas ¿no? aquí hemos implementado la regresión lineal regresión logística el árbol de decisión y el Kmedia ¿no? el K-Mix son cuatro algoritmos clásicos de machine learning y y bueno en dos de ellos por lo menos se consiguió muy buen rendimiento en comparación con CPU y GPU incluso ya una GPU más moderna que la misma que habíamos utilizado anteriormente en este trabajo comparamos con una A100 en dos de en los dos primeros que he mencionado que son los de regresión el rendimiento no era tan bueno porque necesitan utilizar multiplicación y como necesitan utilizar multiplicación y ya sabíamos de antes que la multiplicación no va rápido en este sistema pues al fin y al cabo era un poco lo que podíamos esperar a ver la multiplicación la librería o sea el sistema la soporta tiene por una parte si piensas la multiplicación de 32 bits tiene una emulación que básicamente lo que hace es utilizar unas hasta 32 instrucciones que son suma y desplazamiento al final es lo que hacemos cuando sumamos o sea cuando multiplicamos cuando nos enseñan en el colegio multiplicar imaginaos que lo hacéis con unos y con cero si viene abajo tiene uno cero pues primero sumarías todo cero y después sumarías el número que tengas arriba porque el trabajo es un uno desplazado una posición a la izquierda entonces es un algoritmo basado en suma y desplazamiento como cuando nosotros hacemos la operación sobre papel después también el pipeline contiene una o sea tiene un pequeño multiplicador pero es un multiplicador de 8 bits entonces realmente también podrías crear una multiplicación de 16 bits o de 32 bits utilizando este multiplicador de 8 bits y con eso hemos jugado precisamente en este trabajo para tratar de optimizar la multiplicación con buenos resultados pero bueno así nos quedamos un poco lejos del rendimiento de la GP y como os decía seguimos trabajando esto es un trabajo más reciente que además lo acaban de aceptar está públicamente disponible en Archive pero esto lo acaban de aceptar en una revista de bioinformática y es precisamente implementación de algoritmos de secuenciación genómica sobre esta arquitectura además algoritmos que son el estado del arte ¿vale? desde los clásicos como Niedelman-Bunch y Smith-Waterman a algoritmos más recientes como el Wave-Round-Algorithm o el GenASEM que son de los últimos 2-3 años ¿vale? y con buenos resultados también o sea que en secuenciación tiene sentido porque acordado lo que os decía la secuencia del alineamiento pues básicamente consiste en yo tengo una pequeña lectura una secuencia que ha generado las máquinas de secuenciación a lo mejor tiene 100 caracteres 200 caracteres y tengo que ver dónde del genoma total de 3.000 millones de caracteres tengo que ver exactamente dónde va entonces al final como podéis imaginar son más comparaciones que otra cosa y no hay multiplicaciones y divisiones ¿no? un cómputo que requiere mucho movimiento de datos que requiere es caro computacionalmente pero al final es más comparaciones que otra cosa por lo tanto esta arquitectura en principio puede ser bastante buena para ese tipo de cargos de trabajo pero para concluir ya daría por terminado digamos la parte que corresponde al sistema de AdMem que es el primer sistema de procesamiento de memoria comercial de arquitectura comercial por la que nosotros hemos trabajado hemos tenido la suerte de poder analizar en detalle y seguimos trabajando pero además estamos también interesados en lo que otros fabricantes algunos de ellos tan potentes como Samsung están desarrollando lo que Samsung anunció hace ya dos años esto fue en el año 2021 es una memoria HBM conoceréis la memoria HBM una memoria SAC DRAM con múltiples capas cada una de esas capas es como si fuera cada una de esas es como si fuera un DAI de DRAM con muchas capas de DRAM que tiene la ventaja de que se pueden acceder de forma vertical y como se pueden acceder de forma vertical puede accederse con mucho mayor ancho de banda ¿vale? por esto la GPU más potente ahora mismo la A100 o la H100 que ya mismo estará en el mercado también tienen este tipo de memoria porque este tipo de memoria da mucho más ancho de banda inconveniente que es mucho más cara ¿vale? ¿qué es lo que ha propuesto Samsung? y de hecho no solo ha propuesto sino que también ha prototipado esto lo están no lo están vendiendo todavía pero ya lo están fabricando lo que ha propuesto es modificar esta memoria de RAM de manera que esta memoria en HBM de manera que algunas de las capas van a tener pequeños procesadores fijaos que si miráis esto esto sería una de las capas aquí tenemos banco de memoria este sería el banco 16 y este el banco 14 pues ellos lo que han hecho Samsung lo que ha hecho es colocar una pequeña unidad de computación entre dos bancos ¿vale? ¿para qué? pues para mandarle computación que se lleven a cabo operaciones ahí y que si esto se instala en una GPU pues en vez de tener que traer todos los datos a la GPU la GPU pueda enviar una señal a esta pin unit que tenéis aquí entre dos bancos y llevar a cabo las operaciones ¿qué operaciones? pues las operaciones que ellos han considerado importantes ¿cuáles son las cargas de trabajo más digamos que más se están desarrollando hoy en día? las aplicaciones que más se están desarrollando hoy en día la inteligencia artificial y las redes neuronales y vosotros que probablemente habéis tenido asignaturas también de inteligencia artificial de machine learning de redes neuronales sabréis que la mayor parte de la computación del tiempo de computación de esas redes neuronales se emplea en multiplicaciones y sumas porque lo lógico es que esas redes convolucionales por ejemplo se conviertan en multiplicaciones de matrices por lo cual al final es multiplicación suma multiplicación suma y eso es lo que hacen estas unidades SIMD que tenemos aquí ¿vale? concretamente cada una de estas SIM units no deja de ser más que 16 unidades o una unidad SIMD con 16 líneas ¿no? no sé cuál es el término exacto en castellano que reciben datos que o bien vienen de registro o bien vienen directamente del banco de memoria y lleva a cabo una multiplicación de una suma ¿por qué? porque esto está especializado en ese tipo de computación bueno a pesar de que está un poco limitado dentro de lo que es el tipo de computación que puedes tener pero lógicamente están el objetivo es una carga de trabajo fundamental y de las que un tipo un dominio de aplicaciones de los que más se están desarrollando hoy en día por tanto es una decisión de diseño que tiene todo el sentido ¿vale? es diferente a la decisión de diseño que tomó APME ¿vale? que decidieron no poner multiplicadores potentes pero sin embargo el sistema tiene otras características ¿vale? entre otras cosas que la memoria DDR4 es mucho más barata que la memoria HBM ya de por sí eso es una ventaja bueno si queréis saber algo más de esta arquitectura como yo no puedo contaroslo todo hoy en dos horas y media podéis echar un vistazo a esta clase que bueno este el año pasado ¿vale? sobre el sistema HBM PIM de Samsung que no es el único que Samsung ha anunciado anunció otro también se llama AXDIM y en este caso pues hacen una cosa bueno parecida a lo que ha hecho APME pero en vez de poner los procesadores dentro de los chips lo que lo pone es fuera sobre la DIM y además no es un procesador normal sino que el prototipo que han mostrado lo que tienes como una pequeña FPGA que la puedes programar y llevar a cabo pues lo que sea ¿vale? por ejemplo un sistema de recomendación pues lo que probaron o algunas operaciones del sistema de recomendación pues lo que probaron fijaos que en el sistema original reemplazan dos de las DIM las reemplazan por esta AXDIM que básicamente pues son los chips de memoria aquí y la FPGA encima ¿vale? y aquí tenéis un poquito más de detalle del ejemplo ¿no? que crearon fijaos que dentro de la FPGA pues tenemos como dos unidades de procesamiento y básicamente dentro de ellas pues tenemos un sumador un buffer de acumulación de las sumas parciales un buffer de instrucciones un generador de comandos para el acceso a los datos del rango 0 o del rango 1 etcétera ¿vale? y aquí tenéis un poquito más de detalle de cómo se lleva a cabo pues en un principio el host es decir la CPU tiene que escribir las tablas que va a utilizar las embedding cables dentro de los rangos después cambia el modo operación porque lo normal es que en este tipo de sistema no se pueda producir una ejecución concurrente de la CPU y de las unidades PIN sino que el host en algún momento le dice a las unidades PIN venga ahora empezáis a funcionar vosotras eso lo hace simplemente escribiendo un registro que hay por ahí sería en ese paso 2 ¿no? cuando activa el modo acelerador después escribe las instrucciones que las está escribiendo en este buffer de instrucciones y después empieza la ejecución ¿vale? acceso a memoria suma escritura etcétera etcétera bueno sobre esto también tenéis una clase disponible y el enlace está ahí Samsung es un fabricante grande que conocéis todo el mundo conoce ¿verdad? este posiblemente lo conozcáis también SK Hynix también es una empresa coreana está especializada en fabricación de memoria es uno de los tres fabricantes de memoria de RAM más grandes del mundo y hace justo un año sacaron también su sistema en vez de ser HBM es memoria GDDR6 por lo cual también te da una idea de que está orientado a las GPU porque es memoria GDDR que es especializada en gráficos y si miráis la fotografía del chip pues veréis que es una cosa similar a lo de Samsung también con esta unidad de procesamiento junto a los bancos y son unidades de procesamiento que también están especializadas en multiplicación y suma multiply aquí un ley ¿vale? que es la multiplicación y suma la operación básica de la multiplicación de matrices de neuronales etc aquí tenéis un poquito más de detalle de esas unidades de computación multiplicadores y después un árbol de reducción para llevar a cabo la suma o sea pensar en un producto vectorial ¿no? en el que multiplico eso la multiplicación de fila por columna primero hago multiplicación de elementos de la fila y el elemento de la columna y el otro elemento de la fila y el otro elemento de la columna y después con el resultado lo acumulo hasta que llego a un único valor ¿no? que es el resultado de la multiplicación de la fila por columna posiblemente si conocéis redes neuronales sepáis que para las redes neuronales al final de determinadas capas se utilizan funciones de activación una cosa que me parece interesante de esta arquitectura es que tiene una unidad especializada para funciones de activación que además se basa en utilizar como look-up tables dentro de los bancos entonces accede el valor concreto y después hace una pequeña interpolación para refinar el valor de la look-up table de la función de activación y tener un resultado más preciso de esta pues también impartí una lección el año pasado y la última que os voy a enseñar es de Alibaba esta es un poco diferente es más especializada incluso para sistemas de recomendación por ello además de tiene la capa de memoria como veis y después tiene la capa lógica donde está la unidad de computación esto sería como si lo portáis así pues lo que ibais a ver dentro del empaquetado del package del chip y fijaos como en la capa lógica pues tenemos diferentes engines uno que se llama neural otro que se llama match unidades especializadas para distintas operaciones dentro del sistema de recomendación que han probado ahí tenéis un poco más de detalle y lo mismo os digo si queréis saber más pues le echáis un vistazo a esta clase hay una gran una relativa variedad de sistemas reales de procesamiento en memoria como estáis viendo y tienen diferentes características por ejemplo tienen procesadores más de propósito general pero a la vez no soportan operaciones en puntos explotantes de forma nativa operan con enteros sin embargo los otros que acabamos de ver de Samsung o de SK Hynix no soportan no soportan enteros pero si soportan puntos flotantes de forma nativa pero además el tipo de puntos flotantes puede cambiar por ejemplo la de Samsung que se llama HVM Team o FINDIRRAM soporta floating point de 16 pero siguiendo el estándar IEQ754 pero AIM que es la de SK Hynix no es el IEQ754 sino otro sistema de representación hay un punto flotante que se llama BF16 en fin cada una tiene sus particularidades y después porque eso son decisiones de diseño al fin y al cabo y después lo interesante desde mi punto de vista es que también tienen una serie de características comunes y esas características comunes pues están resumidas en esta figura que os recordará bastante a la figura primera que os enseñé el sistema de APNEM pero porque lógicamente la plantilla es la misma y el tío que la ha dibujado también fijaos que estos sistemas tienen como características primero que hay un procesador principal que puede ser una CPU o una GPU segundo que hay una memoria principal sigue habiendo que suele ser de RAM convencional después hay una memoria PIN dentro de esta memoria PIN tenemos diferentes posibles configuraciones pero al final lo que tenemos es algún tipo de eventos de procesamiento cerca de la memoria bien sea un rango completo bien sea un banco bien sea dos bancos como en el caso de HVM PIN y estos procesadores serán más o menos de propósito general pero suelen ser relativamente pequeños ¿no? que corren a pocos cientos de megahercios no son procesadores rápidos no suelen tener grandes memorias internas como grandes cachés lo que habéis visto en HVM de alguna manera de una manera u otra se repite en los otros sistemas reales y aparte parece lo lógico si al final yo lo que tengo aquí es un chip de memoria y un chip de memoria quiero que la mayor parte de ellos siga siendo memoria pues tampoco me queda tanto espacio para los procesadores en sí por lo cual no puedo esperar tener ahí un procesador fuera de orden con una caché gigantesca ni nada por el estilo y además algo bastante habitual también es que se tiene que comunicar vía el procesador principal acordaros que os decía para mover datos de aquí a aquí o de aquí a allí primero voy a tener que copiarlo aquí y después traerlo de vuelta no es en todos los casos pero en muchos de los casos hay que hacer la copia a través del procesador principal pues eso son características que definen un sistema actual de procesamiento en memoria ¿vale? bueno pues prácticamente ya hemos terminado ahora ya lo único que voy a hacer un poco de publicidad si tenéis curiosidad por seguir aprendiendo de esto la cantidad de recursos online que tenemos pues es infinita prácticamente esto por ejemplo es un tutorial que impartimos a finales de febrero en el congreso HPCA en el que bueno pues básicamente cubrimos muchas de las cosas que os he explicado yo hoy y más con más detalles tuvimos también charlas invitadas por ejemplo un investigador de IBM otro de Alibaba que estuvo presentando el sistema que comentaba que os enseñaba anteriormente en un par de transparencias y la verdad es que fue una experiencia bastante buena aquí tenéis un enlace para acceder a la página web y de la página web podéis acceder a todas las las lecciones ahí están todos los materiales las presentaciones en PowerPoint en PDF hay también un enlace a YouTube porque esto se hizo en como un live stream entonces asistió gente que estaba en el propio congreso pero también gente que estaba en su casa y además también hay como una especie de laboratorio de prácticas que podéis hacer por vosotros mismos porque aunque no tengáis acceso al sistema real el SDK de ADMEM viene como con un pequeño simulador funcional no sirve para medir rendimiento ni nada de eso pero sí sirve para programar y para familiarizarse con la programación podéis medir por ejemplo de forma fiable el número de instrucciones eso sí y el número de instrucciones como ya os podéis imaginar como decía yo antes de alguna manera te da una idea de cuál va a ser el rendimiento entonces bueno si tenéis curiosidad por cómo se programa el sistema real podéis utilizar el simulador y podéis acceder a los materiales que están enlazados desde aquí en realidad el tutorial procede del curso en sí de procesamiento en memoria que llevaré impartiendo pues no sé si dos o tres años ya aquí tenéis enlace a la edición de otoño 2022 y ahora hemos empezado ya porque lo imparto todos los semestres hemos empezado ya la de primavera 2023 e iremos colgando en la correspondiente página web pues iremos colgando todos los materiales igual que en la playlist de YouTube pues irán apareciendo las sucesivas lecciones de momento pues si tenéis curiosidad pues podéis acceder a todas estas en total no sé si hay como 17 lecciones diferentes algunas sobre arquitecturas reales otras sobre ideas más futuristas un trabajo de investigación que llevamos a cabo en el grupo y también alguno de otros grupos de investigación y si lo que queréis es leer pues esto es un capítulo de libro que escribimos creo que por primera vez fue en 2020 y después de eso lo hemos actualizado como dos o tres veces para hablar de cosas más recientes y al final bueno como está en archive pues es lo bueno que tiene que es completamente público y abierto y tú lo puedes continuar mejorando la última edición creo que la subimos en septiembre del año pasado es bastante largo pero creo que está bien escrito y da una visión muy completa de cuáles son los problemas reales de los sistemas aunque yo estaba hablando todo el tiempo del movimiento de datos movimiento de datos movimiento de datos pero la fabricación de memoria tiene otros otros muchos retos que solventar por ejemplo el cómo conseguir meter más celdas de derram dentro de del mismo espacio físico cómo incrementar la capacidad de integración que puede ser algo que uno dice bueno pues la tecnología va mejorando sí la tecnología va mejorando pero no es tan fácil que esos sistemas sigan funcionando bien al fin y al cabo pensad que la derram es que cada celda de derram es un pequeño condensador cuanto más pequeño sea el condensador menos carga tiene y más rápido pierde esa carga por lo cual fabricar condensadores tan pequeños para almacenar unos y ceros pues es algo complejo ¿vale? es tan complejo como que se han detectado vulnerabilidades y problemas de seguridad debido precisamente a ese hecho no sé si habéis escuchado hablar del fenómeno Rowhammer básicamente consiste de estable porque aquí lo que tenéis es el enlace a la clase que di en el máster el año pasado que fue diferente a la de hoy hablamos también de precisamente en memoria pero fue una introducción mucho más amplia y por ejemplo hablé del fenómeno Rowhammer que es algo que descubrió mi grupo de investigación en torno al año 2013-2014 antes de que yo me uniera y que es interesante porque lo que demuestra relacionado con lo que os decía de fabricar memoria cada vez con tecnología de integración más avanzada con condensadores más pequeños lo que se descubrió es que si tú tienes una fila o sea tú tienes una memoria con sus filas en sus columnas y empiezas a activar una fila en concreto a abrirla y cerrarla continuamente esa operación de apertura de la fila izquierda de la fila continuo acaba provocando que los valores almacenados en las filas adyacentes se perturben y se puede producir lo que se llama un bit flip que es que un 0 se convierta en un 1 y un 1 se convierta en un 0 y eso que es pues básicamente una corrupción de datos ¿vale? y además puede tener implicaciones desde el punto de vista de la seguridad y hay quien ha demostrado que provocando un ataque Roadhammer es capaz de acabar controlando un dispositivo desde un ordenador hasta un dispositivo lógico simplemente porque son capaces de cambiar los contenidos de tablas del kernel del sistema operativo por ejemplo ¿vale? o sea fijaos la cantidad de implicaciones que tiene la instalabilidad de las memorias y el desarrollo de nuevos dispositivos de memoria este como os decía también fue en español si bueno la mayoría de mis clases como podéis imaginar son en inglés así como también las charlas que damos en congresos etcétera una sesión especial en un symposium el verano pasado los contenidos de esto también están en YouTube y de hecho lo hemos estado estrenando en los últimos días no sé si habremos terminado ya pero todas esas charlas en total nueve charlas estos son otros enlaces al curso de procesamiento en memoria y este es el curso general que da el profesor Onur Mundu de arquitectura de computadores ¿vale? se da en cada otoño en el semestre de otoño y ahí tenéis enlaces pues a la página web del año 2022 del año 2021 y los correspondientes vídeos de de ambos cursos y el tutorial pues lo vamos a volver a repetir en el congreso Ashplot que se celebra de algunos días como podéis ver el 26 de marzo los contenidos van a cambiar un poco las charlas invitadas también van a cambiar por lo cual si tenéis curiosidad pues echadlo en vistazo porque además será en live stream por lo cual si me echáis de menos pues os podéis enganchar y verme un ratito ¿vale? mi madre seguro que estará al pie del cañón y también pues si tenéis curiosidad por el grupo de investigación y en un momento dado por si no está o estáis haciendo el máster posiblemente alguno de vosotros tengáis en mente hacer la tesis doctoral y el día de mañana hacer postdocs en una universidad en el extranjero o en España o donde sea en nuestro grupo estamos reclutando estudiantes siempre desde estudiantes de grado o de máster que vienen de visita durante un tiempo o con los que trabajamos en remoto durante el tiempo estudiantes doctorados postdocs investigadores visitantes etcétera en la página en el enlace en la página para que subas tu currículum y una serie de materiales con la idea de que después lo evaluemos hablemos con la gente vemos si si van bien para el grupo por el por la experiencia que tengan o por las inquietudes que tengan y la verdad es que bueno pues es un grupo bastante grande bastante numeroso con gente muy capaz muy formada somos más de 40 personas en algunas charlas tengo como fotos y cosas para presentar el grupo pero como hoy tenía ganas de meter cuanto más mejor pues decidió ahorrar nuestra transparencia pero aún así si tenéis curiosidad podéis entrar en la página web safari.ethz.th donde está pues desde las fotos con nuestras caras hasta los artículos etcétera y después si entráis en esta de apply pues podréis enviar vuestro público y esto es todo por hoy creo que hemos terminado justo a tiempo ocho y media espero que el tiempo haya estado bien aprovechado y que hayáis encontrado la charla interesante si tenéis curiosidad por seguir aprendiendo pues ahí tenéis un montón de material para echarnos un vistazo por vuestra cuenta y si en cualquier momento queréis contactarme por correo electrónico por linkedin o algo por el estilo pues suelo responder bastante rápido y la verdad es que se agradece también que la gente tenga interés por lo que uno hace estoy a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta las transparencias os las pasaré también por cierto se las enviaría muy bien si claro que si ese era el objetivo ese era el objetivo lo último también por deciros esto obviamente no lo voy a contar pero si que tengo aquí unas transparencias finales sobre la otra gran tendencia dentro del procesamiento de memoria que es el procesamiento usando la memoria esto lo dejo para vosotros porque ahí hay unas animaciones que creo que hacen se puede entender bastante bien si echáis en vista todas las transparencias vosotros mismos pero si tenéis curiosidad real como como tenemos las las clases también correspondientes a esta parte pues pues lo podéis mirar y y aprender a vuestro ritmo si estás interesado bueno pues muchas gracias por vuestra atención y espero que vaya bien lo que queda de curso gracias Gracias por ver el video